Hola, hola, buenas mañanas, buen domingo a todos en una transmisión más aquí desde la videna del fútbol femenino, campeonato nacional, etapa regional, el partido donde serán protagonistas universitario y J.C. Sporger por el grupo B, última fecha, aquí se decide de todo. Transmisión como siempre, queridos amigos que están en sintonía extraordinaria de UCI TV a través de sus diversas plataformas en canal YouTube, en el fanpage y en los canales de señal abierta y de suscripción también. Le damos la bienvenida a nuestra comentarista estelar el día de hoy, Milagros Loaiza. ¿Cómo estás, Milagros? Buen día. Amigo Ritchie, ¿cómo estás? Yo encantadísima de estar aquí nuevamente con ustedes un domingo más para llevarles todo lo que va a ser este partidazo entre Universitario Deportes y el J.C. Sporger, como tú bien lo decías, la última fecha, la última jornada de esta etapa regional que por supuesto nos va a dar a un solo ganador, a un solo ganador, uno solo, nada más. Y aquí el ganador, ¿no vale el empate? No vale el empate, no vale absolutamente nada porque obviamente los dos equipos quieren salir triunfadores de su grupo para poder enfrentarse con el otro ganador del grupo A. Así que a muerte va a ser el empate. Hay que contarle a los amigos que están en sintonía que el ganador de este grupo, grupo B, va a enfrentar al ganador del grupo A. Aparentemente todo está dado para que vuelva a ver clásico, pero dependerá del ganador de este partido. Si lo gana la U, lo más probable es que en el otro grupo Alianza se lleve también la victoria y el primer lugar del grupo. Ya lo saben, somos UCI, un canal inteligente. UCI es el canal del fútbol femenino y muy pronto muchas más novedades. ¿Qué te parece si le damos la bienvenida a la transmisión a nuestra gran amiga, a la capa del fútbol femenino, Luchina Paricio. Luchina, en el campo contigo ya tienes alineaciones de universitario. Hola, Richi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Richi? Un saludo para todos los que nos ven a través de UCI TV. Y saludos también para Milagritos. Bienvenida, Milagritos, aquí a UCI. Ahora sí, para confirmar el once de universitario de deportes en el arco con Carla López, Yanela Romero por la banda derecha, Kimberly Flores con Estefany Vázquez son la dupla de centrales, Wendy Rivera por izquierda, Estefany Espino acompaña a Cindy Novoa en el medio campo, Estefany Otiniano con Geraldín Cisneros están en la volante y la delantera, Sioxana Ganales con Sabrina Ramírez, la goleadora del equipo Crema. Así es, ese fue el once que dirige el profesor Juan Pablo Durán. Gracias, Luchina, por la información. No se olviden, somos UCI, un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, sin duda alguna. ¿Y qué te parece, Mila, amiga mía, si le damos a conocer al público que está en sintonía, la alineación de JC Sporger? Por supuesto, por supuesto. A ver, tú tienes ahí absolutamente todo. Sí, es verdad. Vamos a conocer entonces que Nicole Vázquez es su portera, que Erika Kudma es su marcador de punta derecha, Erika Mautani, o Maután en todo caso, Angie Torato, Yanela Díaz, mientras que la volante conformada por tres, Nicole Poma, Amparo Chukival, esta jugadora es la goleadora, ¿no? Exactamente, ojo que tiene ya seis goles. Seis goles, goleadora absoluta del equipo. Leslie Alba, mientras que Charón Heredia, Miriam Carrasco y Marta Mori completan el once titular del equipo de JC Sporger. Así es. Partido interesante, hay que recordar que JC es uno de los pioneros, tú conoces muy bien el fútbol femenino, uno de los pioneros en esta disciplina, Milagros. Así es, con más de 15 años en el transcurso del fútbol femenino, ha paseado por supuesto su fútbol no solamente aquí en nuestro país, sino que también ha tenido participaciones en Copa Libertadores, cuatro veces siendo representante peruano de la Copa Libertadores de América. Por supuesto no le ha ido del todo bien, pero sin embargo ellas siguen luchando para que el fútbol femenino peruano pueda tener un sitial ahí, lejos de nuestras fronteras. Como debe ser, ¿no? Milagros, Milagros hablando de Milagros, Milagros arruela a la FIFA, será la juez principal, Melanie Bermejo, la asistente número uno, y Jacqueline Cabanías, asistente dos, es la terna arbitral para este compromiso que cierra la fase de grupos del grupo B, valga la redundancia. Ok, que valga la redundancia decía yo cuando vemos a los equipos ya en el terreno de juego, compañeras Luchina, Milagros, de guinda universitario, de blanco, predominante en su uniforme, con ribetes rojos, el equipo de J.C. Sporger. Tenía una duda Luchina, ¿cuál es el nombre del técnico de J.C. Sporger? ¿Luchina? ¿Milagros? Bexabé Sánchez. Bexabé Sánchez, después nos lo confirmará Luchina seguramente. Bien, entonces, después tendremos la confirmación del caso, vamos a quedar listos para el inicio de la transmisión, entonces va a jugar universitario J.C. Sporger, un J.C. que se ha convertido en la bestia negra universitaria porque lo eliminó el 2017, 2018, de instancias finales del certamen. Vamos a ver entonces cómo va el tema con este partido, cada encuentro, cada partido es una historia diferente, Milagros. Por supuesto, así es que las chicas del J.C. quieren repetir la hazaña, ¿no es cierto?, de los años anteriores, quieren dejar afuera a Universitario de Deportes, que es el máximo rival del fútbol peruano entre estos dos equipos, ¿no? Antes de que aparezca Alianza eran las rivalidades J.C. Sporger versus Universitario de Deportes. Vamos a ver un partido lindo, con bastante emoción, mucha técnica por parte de ambos equipos, así es que se va a ver, creo yo, un juego bastante fluido, un juego con mucho toque y, por supuesto, con muchas emociones, amigo Richie, para que las grites con toda el alma. Claro que sí, amiga, al estilo de UCI. Somos un canal inteligente, UCI ya lo sabe, el canal del fútbol femenino. Estaba apuntando las estadísticas que me alcanza el equipo de producción. En el año 2017, J.C. eliminó a la U en la etapa regional, el 17, y el año pasado, el 2018, eliminó a la U en la etapa metropolitana. Ok, Luchina, atenta, ¿me confirmabas el nombre del director técnico del conjunto de J.C.? Betzabel Sánchez. Betzabel Sánchez, perfecto. Va a empezar el partido, nosotros ponemos el cronómetro en cero, va a empezar el duelo entre el conjunto de Universitario y J.C. Sporger. ¿Qué te parece, Milagros? Y creo que aquí estamos bien, ¿no? Yo creo que estamos ahí superposicionados, ¿ah? Para llevarles todas las incidencias de lo que va a hacer este partidazo, como ya lo habíamos dicho. Perfecto, no se olviden entonces que podrán sintonizar esta transmisión a través del 18.1 de señal abierta, canal 516 de Claro, y canal 15 de Escabla Sport, se ha movido la pelota, nuestro cronómetro ya está en cero, ya juegan Universitario y J.C. Sporger, la salida es para el conjunto guinda, somos UCI, un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, ya lo saben, en UCI, la salida es del conjunto de Universitario de Deportes, va a buscar por este lado de la cancha Cindy Novoa, sale Cindy, salida con ella, atención que la maneja el conjunto crema, llegaba por ahí Stephanie Vázquez, con Espino, la levanta Cindy, un globito para su delantera, intenta si Oksana Canales, que está arrancando de titular, otra vez Cindy, se va a apoyar ahora en sector medio de su propio campo con Geraldine Cisneros, otra de las inicialistas, atención, recorta el ataque de J.C. Sporger, primeros momentos del juego, UCI, un canal inteligente somos, el canal del fútbol femenino, ataca el conjunto de J.C. Sporger, pero recupera rápidamente Universitario con Cindy Novoa, más atrás la pelota, la va a pedir la señorita Flores, entra en acción ahora la zaguera de Universitario para conducir, ya le pasó, ya la vieron, ya va a despegar la número 20, y Huente Rivera, que es otra de las sorpresas en el once, y una falta, fue falta o no, en un minuto con 30, Luchina Aparicio en el campo, compañera. Sí, fue falta contra Si Oksana Canales, que intenta tocar la pelota triangular un poco con Cindy, y le comete falta a la delantera de Universitario Deportes. Gracias, Luchina, somos UCI, un canal inteligente, UCI, el canal del fútbol femenino, milagros, muchas sorpresas en el once inicial de la U, ¿no?, comparación con la fecha pasada. Así es, yo creo que el técnico Juan Pablo Durán guardó a sus principales figuras para esta jornada, puesto que vemos ahí a la número 9, ¿no es cierto?, Si Oksana Canales, y también está por ahí Steph Torres y Sabrina Ramírez, ¿no?, que la veníamos anunciando en el partido anterior, sin embargo, hoy se puso la número 7, y ya está por ahí comandando el ataque de Universitario Deportes. Claro que sí, atacaba J.C. Sporger, pero otra vez, se diluyó el ataque en zona defensiva del conjunto Crema, que hoy viste de guinda, ahí está Cindy Novoa, un poco más retrasada Cindy, para tocar, para ampararse en su compañera, va Cindy, ¿por qué no le pega Cindy?, va a hacer la cortita, la jugada de Parex, sin embargo, por el cuerpo, va a recuperar J.C., ahí está la delantera, amparó Chukival, cuidado, la de goleadora, va a recuperar Universitario, va a despegar, va a venir el centro, va a venir el centro, peligroso, primer palo, y está bien la defensa. Primera la defensora, si no me equivoco, era Angie, que mandó la pelota al tiro de esquina primero del partido, Milagros, en casi 3 minutos. Así es, Erika Cadena, ahí rechazaba ese balón de cabeza, una interesante entrada, por parte de Stephanie Otiniano, por esa banda, peligrosísimo siempre los ataques de Universitario de Deportes, cuando ella tiene la pelota. Principalmente, entonces, cuando desborda por ese sector, la última jugadora mencionada por nuestra compañera, Milagros Loaiza, primeros instantes del juego, se escucha ya la barra de Universitario, y de aquí seguramente se van a trasladar al Monumental, donde va a jugar el equipo principal, hoy domingo se viste todo de crema, como ayer fue el escenario de la final inédita, hay Copa Libertadores que se la llevó Flamengo, recupera rápidamente Universitario, Somos Uzi, un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, vean, siempre, a través de la señal de Claro TV, en el canal 516, en el canal 15, de Vez Cable Sport, en Cable Más, canal 715, y en Cablevisión, canal 6, 7, y cómo no, por la señal abierta, 18.1, va a buscarle el ataque, ya no, se le acabó la cancha, para la señorita, con la casaquilla, número 22, Marta Mori, mi estimada milagro, ah, 23 finalmente, Erika Mautani, ok, gracias, gracias, entonces, por ese alcance, ahí estaban toda la producción, muy atenta, alcanzándonos, y nos hemos llenado de papeles, mi estimada amiga. No perdamos los papeles. Eso es lo importante, podemos llenarnos de papeles, pero que no los perdamos, bueno, con toda la información, siempre nuestro equipo de producción está atento, primeros momentos del juego, que sensaciones por el campo, mi estimada compañera, Luchina. El técnico, Juan Pablo Durán, les pide a sus jugadoras, que mantengan la calma, que no se lance mucho al ataque, teniendo en cuenta, las armas que tiene JC, en cuanto a contragolpe. Perfecto, entonces, indicaciones del técnico de universitario, lo prolonguio para Cindy Novoa, intersecta la jugadora de JC Sporger, va a recuperar otra vez la pelota, en el medio sector, todo pasa, por la señorita Stephanie Espino, que se coloca bien en el centro, cuidado, intentaba pasar Wendy Rivera, otra vez va a recuperar muy rápido, Stephanie Espino, que buen control tiene en ese medio campo, mis queridos amigos, seguidores, ustedes que están en sintonía, de la, de la, de la, de esta transmisión, y también de toda la transmisión, a través de mañanas informativas, por ejemplo, con Pedro Paredes, de las 7 de la mañana, con las tardes informativas, con el mismo Pedro Paredes, a partir del mediodía, en la noche, con Rosario S7, a partir de las 7 de la noche, con el menú deportivo, con nuestra gran amiga, Vi Pozo y Alex Rizzi, a partir de las 9 de la noche, y hackeando la política, con Miguel del Castillo, a las 10, en la programación variada, versátil, dinámica, de UCI TV, muy surtida, esa programación, de UCI TV, si efectivamente Milagros, la pelota no está en la cancha, va a ser repuesta y de manos, ah no, ahora si pelota detenida, indica a la juez principal, la señorita Milagros, a Ruela FIFA, atención, pelota detenida, y salida para J.C. Spurger, tiro libre, de Baronek, la elegancia del buen vestir, y televisores AOC, calidad en alta definición, otra vez se detiene, el juego, pero ya la jugaron inmediatamente, va J.C., intentaron desplazarla, viene el ataque, cuidado peligro, peligro, no pudo finalmente, con la marcadora de punta, de ese sector, la pelota fuera de la cancha, si no nos equivocamos, era la señorita Romero, no perdamos los papeles, por favor amigo Richie, efectivamente, es que tenemos tantos que, la verdad es que, bueno, eso es lo principal, salida otra vez, con Espino, la pide Rivera, en medio sector, va a recuperar, buena, el despeje ahora, de la jugadora de J.C. Spurger, en estaba Erika, muchas Erikas, en ese equipo de J.C., ¿ah? Sí. Por ejemplo, tengo a Erika Cuotma, bueno, así lo está escrito, Erika Mautani, y después alguna otra Erika, más por ahí, pero, la recuperación es de, la número 9, ahí la va a tener, la jugadora delantera, de Universitario, de Soxana Canales, Sabrina tiene la 7, esperaba su oportunidad, el balonazo es largo, intercepta la defensa, otra vez en primera, sin milamientos, le pegó de pierna derecha, la jugadora de J.C. Spurger, la pelota fuera de la cancha, es saque de lado, es la número 7, Milagros, que tú la tienes ahí, apuntada en lista, Milagros. La número 7, tiene el apellido Alba, no está, exactamente, en la, en la formación, Leslie Alba, Leslie Alba, Leslie Alba, perfecto, es la 7, es la 7, Leslie Alba, Leslie Alba, perfecto, entonces, corregimos rápidamente, otra vez al Espino, se va a apoyar, más atrás, en la zaguera, pierna derecha, para el rechazo largo, por ahí está, buscándola a Ramírez, el balón va, para la chica Sioxana, va Canales, va Sioxana, va Canales, viene al centro, intercepta, cuidado con la arquera, ah, que tal peinadito, me ha sacado esa portera, Nicole Vázquez, no, Nicole Vázquez, la portera Milagros. Así es, ella, un look bastante fresco, no, siempre se le ha visto, con ese, con ese tipo de peinados, así es que, creo que es la cábala, para poder hacer, muchas detajadas. Poco más que fresca, estrambótico su look, que tal look, me ha sacado esa jugadora, ha pasado por la peluquería, antes de entrar a la cancha, pero bueno, va a recuperar Leslie Alba, sin embargo recupera bien, y la va a tener en posición, y en posesión también de ataque, universitario, Geraldine Cisneros, abre juego por el otro extremo, hoy en el centro, atención hacia, la jugadora Cindy, no, que buena la hizo, que buena la hizo, por ese sector de la cancha, Cindy Novoa va, por fía por ella, va Cindy, sigue Cindy, sin embargo le va a dar una mano, su compañera, el balón ahora abierto, para que venga Rivera, va Wendy, la tiene Wendy, conduce, prefiere asegurar el pase, y apoyarse ahora en Sioxana, va Canales, va Sioxana, sigue Canales, Desborda Canales, sigue Sioxana, va a venir el centro, aquí puede estar el primero, si la hace bien, sin embargo atenta, la defensa estilo de esquina, Baronet, la elegancia del buen vestir, Baronet, y también, ya lo saben, somos UCI, UCI TV, el canal inteligente, el canal del fútbol femenino, transmitiendo, la tercera fecha, el campeonato nacional, etapa regional, hoy, se decide la suerte, en el grupo B, Milagros, hoy sabremos, el campeón, no el campeón, sino el que obtiene el primer lugar, en este grupo B, Milagros. Así es, vemos, bueno, en estos primeros minutos, bastantes entradas, ingresos, de Universitario de Deporte, por parte de las bandas, ¿no es cierto? Por ahí, nuevamente, una escapada de Sioxana Canales, provoca un córder para Universitario. Es verdad, es verdad, Milagros, pero que bien se defiende, el conjunto, de la camiseta blanca, ribetes rojos, que es el conjunto de JC Sporger, muy ordenaditos, muy aplicados, tácticamente, y defensivamente. Ahí está, para moverla, la jugadora de Universitario, ella es Stephanie Vásquez, que juega con Kimberly Flores, la hermana de Edinson, el seleccionado nacional, ¿no? Así es, que le ha dado el visto bueno, el profesor Juan Pablo Durán, a Kimberly, puesto que ese puesto siempre, siempre lo tenía por ahí, Evan Pizango, ¿no? Ah, correcto. Una de las jugadoras, también emblemas de Universitario de Deportes, y, hoy, por hoy, Kimberly Flores, se ha ganado el titularato. Perfecto, cuando la buscaba, y era Lizis Nero, se la ganaron, atención, que viene el ataque de JC, cuidado que la hace bien JC, mira como toca, el balón, al primer, al primer lado, lado izquierdo del ataque, del conjunto de JC Sporger, va a recuperar la pelota, en medio sector, la tiene, un amparo, Chucky, va al cuidado, venía el disparo, es de fuera, sin problemas, para Carla, Carlita, la portera del conjunto, Carla López, arquera y capitana, me parece, de Universitario Milagros. Así es, buena jugada, por parte de las chicas del JC, construyendo ahí, desde el medio, ¿no? Entre Amparo, y Marta Mori, ¿no? Marta Mori, que es una histórica, del fútbol femenino peruano, puesto que estuvo también, en selección, fue seleccionada, en ese sudamericano 2003, que se jugó, en el estadio monumental, te cuento, amigo Richi. Perfecto, Milagro, se viene el ataque, con Sabrina, Barra Mírez, Barra Mírez, el balón, Razate, ya está, no, no está nada. Primera la portera, atenta, muy atenta, Nicole Vázquez, para atrapar la pelota, es momento de conocer, en 10 minutos, casi 11, Luchina, que es sensación, se vive por el, por el banco de suplentes. ¿Qué pasa por el banco de suplentes, de uno y otro equipo, Luchina? Bien, aquí la entrenadora de JC, les pide a sus chicas, que pongan un poco más de presión, a Universitario de Deportes, y por el lado de Universitario, observa Juan Pablo Duraga, ataque Universitario. Ataque Universitario de Deportes, el balón para Sabrina, va a venir el primero, cuidado, qué buena la hizo Sabrina, va a disparar, se perfiló mal, la mandó en 12 minutos, afuera del campo, Somos Susi TV, un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, se perfila bien Sabrina, de derecha, disparó de sur, de arriba, milagros. Así es, como decíamos, desde los primeros minutos, bastantes ingresos, por parte de Estefania Tiniano, que nuevamente agarra esa banda, saca el servicio, hacia atrás, para Sabrina Ramírez, y le pega muy mal, le da con el empeine, la pelota se le va, por arriba. Por arriba, se fueron las ilusiones, del primer gol de Universitario, pero vuelve a recuperar, las merengues, intenta ahora J.C. es por ver, muy inquieta, la vemos a la señorita Bexabé, Bexabé dando indicaciones, del conjunto de J.C. Milagros. Así es, se para prácticamente, para indicar, sobre todo a la defensa, porque está entrando mucho, como decíamos, Universitario de Deportes, por el lado de las laterales, así es que, eso es lo que apunta, Bexabé Sánchez. Sí, quien desborda por ese lado, constantemente, es la señorita Romero, Yanela Romero, que ha ingresado, me parece, para eso, para hacer los desbordes, por ese sector, le está trayendo mucho peligro, al conjunto de J.C., que bien la hizo Cindy, que bien la hizo Cindy, se va a apoyar, ahora la buscaba, su compañera, la vieja, Geraldine Cisneros, ahora hablábamos de Yanela Romero, antes, la pelota se fue, se fue, el control largo, Wendy se pide, disculpas, para hacer salida, para el conjunto, de J.C., Sportger, somos UCI TV, el canal del fútbol femenino, un canal inteligente, ya lo saben, UCI TV, ustedes nos pueden ver, a través de la señal abierta, 18.1, de Claro TV, 516, TV es Cable, Sport en Canal 6, Canal 15, también Cablemas, Canal 715, y en más de 100 ciudades del país, somos UCI, ya lo saben, el canal del fútbol femenino, recupera la pelota Espino, ahí está la señorita Stephanie Espino, abre el juego, y se viene, en ataque universitario, a través de Wendy Rivera, con tranquilidad Wendy, se apoya en Cindy, la levanta Cindy, buscando a C.O.X. Oksana, el rechazo por el costado, es del conjunto, de J.C. Sportger, la número 15, estaba rechazando, con golpe de cabeza, Sharon Heredia, el balón otra vez para Cindy, se perfila Cindy, que bien, que va a hacer Cindy, le pegó, le pegó, pero a las manos, de Nicole Vázquez, tú crees que, nuestra reportera, no es del gusto, de ese peinado, que tiene la arquera, ¿no? de J.C. Sportger, ¿tú qué opinas Mila? No sé, habría que preguntarle, habría que preguntarle a Luchina, a Luchi, a ver, ¿qué opinas acerca de, Luchi, tú que sabes de moda, mi estimada amiga, y de looks, a ver, ¿qué nos puedes opinar, del look, de la arquera, Nicole Vázquez, de Sportger? No, no, yo puedo decir, que la arquera, tiene un buen porte, un buen porte, justamente para pararse, debajo de las vallas, de J.C., y tiene un afro bastante, una cabellera frondosa, ¿no? y por eso se hace ese peinado. Ah, perfecto, bueno, tiene que aprovechar, esa cabellera frondosa, como le decía bien, Luchi, y hay un, a mí ya, dije, wow, y peligro, porque habían chocado, dos jugadoras de J.C. Sportger, ¿no? Pero sin embargo, sigue el juego, no hay problema con ello, ahí está Estefania Espino, la busca Yane, ahí va Yanela, va a jugar, ahora para Sabrina, toca en primera, ahí viene el ataque, toca y ataque universitario, otra vez Sabrina, le va a pegar a Sabrina, se perfila, viene el disparo, saca una mano milagrosa, Nicole Vázquez, saca una mano prodigiosa, Vázquez, y de esta manera, se salva la primera clara, para universitario, milagros en 15 minutos. La más clara, la ha tenido Sabrina Ramírez, ha tenido dos, ¿no? pero esta sin duda, es la más clarita, ¿no? mete la mano ahí, Nicole Vázquez, muy atenta también, la portera de J.C. Sport Girls. Perfecto, entonces, viene el tiro esquina, cobrado de forma corta, para que manden el centro, sin embargo, muy fuerte, Erasi Oxana, el balón por el otro extremo, intenta la salida por ese sector, J.C. Sport Girls, vamos a ver, juega en corto, va a recuperar otra vez, universitario, la posesión de la pelota, en más de un 80%, me parece que es de la U, milagros. Así es, ¿no? Universitario Deportes, ha tomado la batuta de este partido, bastantes arremetidas, como decíamos, por los laterales, ¿no? Jugando muchísimo, Stephanie Otiniano, jugando muchísimo, si Oxana Canales, que a pesar de que tiene la nueve, ella juega de punta, así es que, vamos a ver, como decíamos, partido bastante interesante, ¿no? Claro, por el extremo base Oxana, y por el medio, se cierra más como nueve, Sabrina Ramírez Góngora, la goleadora del equipo de universitario, con cuatro anotaciones, mientras que la señorita Amparo Chucky Val, es la goleadora de J.C. Sport Girls, con seis goles, intentaba una jugada de lujo, la delantera del conjunto es J.C. Sport Girls, pero hasta ahí nomás llegó el ataque, va a despejar, cuidado, él nos hizo problemas para venir, el despeje de flores, recupera J.C. Sport Girls, otra vez, en medio campo, círculo central, qué bueno la hizo, qué bien la hizo para pasar, qué bien la hizo, la jugadora me parece que es Amparo, ¿no? Miriam Carrasco, Miriam Carrasco, entonces, Amparo estaba cerca, buscando, pidiéndole a Miriam, hace rato el pase, y se viene de Xoxana, Xoxana va, va Canales, sigue Canales, juega y se apoya, otra vez, y viene el ataque, qué bien le hicieron, aquí está el primero de la uno, se la pueden perder, no se la podían perder, qué bien le hicieron, qué bien tocaron, hasta la puerta del área misma, Geraldine Cisneros, iniciada toda esa jugada, pero no pasa el ataque, otra vez, Geraldine va a Cisneros, le pone pierna, pero a la pelota, pierna fuerte, al balón que sigue jugando, dice, pelotita dijo, Tutocaya, Milagros Arruela, efectivamente, Milagros, le pone fin al ataque, del conjunto de JC Sporger, la jugadora Flores, y se va a apoyar atrás, organiza Cindy Novoa, para ir, el ataque de Universitario, y ahora, y ahora Espino, y ahora, va hacia Xoxana, aquí está, hacia Xoxana, la dejó, no pudo, si Xoxana, el rechazo en primera, recupera rápidamente la penota, JC, y va JC Sporger, con el balón, va a conducir, se quedaba enganchada, la jugadora del conjunto, de JC Sporger, la número 22, Marta Mori, el balón es rechazado, ahora bien, la salida va a ser, pero de punta y arriba, no se hizo problema, la buscó la delantera, atención, no llegaba Carrasco, tampoco Marta, ni Marta Mori, ni Miriam Carrasco, recupera, y que bien, la pisa y la domina Cindy, que buena la hizo Cindy, que bien, va a tirar el disparo, gol, 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 de Universitario, de Deportes, el primero llegó, estuvo a caer, era más la U, y llegó el gol, del conjunto Crema, 1 a 0, en 18 minutos de juego, Gulbaro, negla elegancia, del buen vestir, y televisores, AOC Calidad, en definición, comenta Milagros, con las repeticiones, que brinda el equipo, de producción a imágenes, así es, gran jugada, por el medio, no es cierto, de Geraldine Cisneros, la número 10, por ella pasan los hilos, de Universitario de Deportes, un remate, prácticamente, a puertas del arco, no, sola, remata entonces, Geraldine Cisneros, y pone el 1 a 0, que como decías tú, Universitario de Deportes, es mucho más que JC. En complicidad o no, con la arquera, la portera Nicole Baje, mi estimada Luchina, Milagros, Luchina, ¿cómo se vio el gol en el campo? Bastante tranquilo, el entrenador de Universitario de Deportes, pide calma a sus jugadoras, y por parte de JC, los reclamos fueron increíbles para la arquera, que es prácticamente un blooper, lo que le sucede. Es verdad, es verdad, nos mencionaba nuestra compañera en el campo, sobre la frondosa cabellera, mi estimada Milagros, tú que también has jugado al fútbol, ¿tiene algo que ver o no? Que tengas una cabellera larga, y no puedas desplazarte, o que sea ella impedimento para correr debidamente. Para nada, para nada, para nada, perfecto. Simplemente creo yo que estuvo ahí muy distraída, porque pudo pararse, y poder sacar ese balón, sin embargo, se distrajo, pensó que la jugada ya había terminado, y viene el primero para Universitario de Deportes. Ya lo dijeron, y lo confirmaron nuestras compañeras, Geraldine Cisneros, la notadora número 10, un blooper de la portera, en 18 de juego, ya llegamos al minuto 20, recupera la U, la tiene Stephanie Espino, para moverla Espino, pasen profundidad, no le entendió la jugada, si Oksana Canales va a despejarnos, y su problema, por un costado, JC Sporger, saque lateral, saque lateral de Televisores AOC, calidad en definición, y también de Barnek, la elegancia del buen vestido, ya lo saben, somos UCI, un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, tendremos la fecha final también, la que defina al ganador, y representante de Perú, en la próxima Copa Libertadores de América Femenina, el año 2020, a propósito, va a recuperar Universitario de Deportes, la salida va a ser, con la jugadora número 15, Yanela Nomerro, ahí está Yane, va Romero, va a dejar el encargo a su compañera, sigue el ataque de Universitario, atención, Sabrina estaba muy atenta por ese sector, le ganaron la pelota a la jugadora de la U, recupera a Cindy, ahí está Cindy, que maneja los hilos, junto a la autora del tanto, atención, la pelota atrás, ahora, y va a apoyarse en Espino, que bien lo hizo Espino, que bien juega Espino, atención Espino organiza, va a apoyarse en Cindy, no hubo a, no hubo a zurda, va a la zurda de Universitario, el despeje en primera, con golpe de cabeza, va a complementar ahí Marta, 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 que bien la hizo para pasar, que buena, que bien, que bien la hizo, la jugadora, autora del tanto, la número 10, Oxana, cuidado el balón, ahí le va a quedar, que va, que va a hacer, que va a hacer Sabrina, que quiso hacer Sabrina, que quiso hacer Sabrina, me puedes explicar Milagro, que quiso hacer Sabrina, una de lujo, una de Playstation, Sabrina, así, yo creo que se la quiso acomodar, se la quiso acomodar, para su pierna derecha, su pierna más hábil, sin embargo, la defensa férrea del JC, se lo impidió. Sí, efectivamente, vemos un partido muy similar, les comento, a los amigos que están en sintonía, del partido de la fecha anterior, ¿no? Porque, no vemos todavía, una sola jugada, ofensiva, creada, por JC Sporger, y lo ganada al menos, porque, obviamente, está bien ordenadito, aplicado táctica, y técnicamente, en el campo, todas ordenadas, defendiendo cada pelota, pero, no le hace mayor daño, al conjunto de Universitario Mila. Parece como que JC, ha salido un poquito, no sé si asustado, sería la palabra, pero, entiendo yo, que JC tiene mucho recorrido, jugadoras de muy buen pie, de muy buena calidad, sin embargo, todavía no se ve, ¿no? Y eso es porque, Universitario de Deportes, ha salido con todo, a ganar este partido. Es verdad, Milagros, dos jugadoras sentidas, ¿de quién se trata, Luchina, en el campo? Ahora te confirmo. Perfecto, perfecto, ya una se puso de pie, pero hay otra, que está bastante sentida, siendo asistida. Sí, es verdad, y mira, Milagros, que a pesar de, las estadísticas que hemos dado, que el 2017, eliminó el cuadro JC, en la etapa regional, y el 2018, en la metropolitana, o sea, que se ha convertido, en la bestia negra, prácticamente, como se dice, en el argot futbolístico, de universitario, pues no se ha visto, absolutamente nada, ofensivamente, hablando de JC. Richi. Así es. Sí, Milagros, sí, Luchina, contigo. Te confirmo, Leslie Alba, con el dorsal 7, es la que está sentida, de JC. Perfecto, Leslie Alba, con el dorsal 7, nos indicaba, nuestra compañera, ras de campo, Luchina Aparicio. Así es, tú decías, tú comentabas un poco, acerca de JC. Lo que pasa, es que JC, en este torneo, como decíamos, en la transmisión anterior, prácticamente, ha quedado, simplemente, con algunas cuantas jugadoras, de base, ¿no? Se ha reforzado, para esta etapa, con Marta Mori, como decíamos, que es la histórica, del fútbol, femenino peruano, porque ella proviene, de la César Vallejo. Una de las pioneras, ¿no? Una de las pioneras, así es, y por ahí, bueno, Amparo Chukival, que es seleccionada nacional, y es la que se quedó, en este equipo, ¿no es cierto? Así es. Sin embargo, todavía, se le nota un poco de jerarquía, pero, le falta un poquito, porque tiene todavía, jugadoras muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes de la cantera. Y empieza a hacer faltas, constantes, reiterativas, para cortar los avances, de Universitario Luchina, otra jugadora sentida, en el cuadro, pero ahora de Universitario. Sí, se encuentra sentida, Estefania Tiniano, se toma un poco la rodilla, parece que la han golpeado, y, Cindy Novoa, va a ejecutar el tiro libre. Cindy Novoa, para ejecutar el tiro libre, atención, la zurda del conjunto merengue, va Cindy, se encienden las alarmas, en área que defiende, el conjunto de J. C. Spurger, atenta Nicole, ahora sí, muy atenta Nicole, concentrado, 100%, somos UCI, el canal del fútbol femenino, un canal inteligente UCI, ya lo saben, recuerden siempre, que de lunes a viernes, de 9 a 10, están nuestros amigos, Milagro, Luchina, Ibi Pozo, y Ale Rizzi, en el programa deportivo, ya lo saben, de mayor audiencia, que es menú deportivo, de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, y la transmisión, así como nuestra variada programación, la pueden ver a través del canal 6, de Cable Sport, Cable Más 715, Cable Visión, Canal 67, y el 18.1, de señal abierta, en más de 100, con presencia en más de 100 ciudades del país, UCI, TV, un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, tiro de esquina para universitario, Richi, UCI, 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 te cuento que Erika Cadena, parece que luego de ese cabezazo, está un poco adolorida, está pidiendo agua, asistencia un poquito, si, se empiezan a caer, una por una, me refiero a caer, digo, a sentirse, la jugadora de JC Sport Girls, el esfuerzo, creo que le está pasando factura, y es muy temprano todavía, así es, Erika Cadena, también una de las históricas, de este equipo, JC Sport Girls, tiene mucho recorrido, también en su haber, Copa Libertadores, juegos de Copa Perú, etcétera. Perfecto, atacaba universitario, frenaron el ataque, viene el balón por un costado, se va del terreno de juego, es saque lateral, de televisores, AOC calidad en definición, y de Baronek, la elegancia, el buen vestir, somos UCI, TV, un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, toca y ataca universitario, que lo gana, por un gol a cero, golazo de la jugadora, número 10 del conjunto de universitario, la que maneja los hilos, ella es Geraldine Cisneros, Geraldine Cisneros, casa aquí a número 10, que puso el primero, ya en los 18 minutos, estamos en 25 ya, 25 minutos de juego, se defiende ahora JC Sport Girls, va a tener el ataque, las de JC, intenta progresar ahora, en campo de universitario, cuidado, emprende veloz carrera, que bien va a ir Vázquez, va Estefany, va Vázquez, va a cerrar Estefany, ya no, quedó muy largo, muy largo el pique, y la pelota también le quedó muchísimo, muy adelante de la posición de ataque, atención que vuelve otra vez Wendy Rivera, para la salida de universitario, se apoya en Espino, ahí está Estefany, Wendy, hay un zapatazo, de punta y arriba la quiso alejar, la señorita número 15, Charon Heredia, conduce ahora la autora del gol, Geraldine Cisneros, va Cisneros con Cindy, filtró bien el servicio, que bien le hizo Cindy, se apoya en Espino, que bien toca, toca y ataca la U, se le escapó ahora, viene, viene el gol, viene, no, se desvía el balón, va a llegar, sí Nicole, llegó bien Nicole, qué buena, le hicieron milagros. Buena jugada de universitario de deportes, saliendo desde el fondo, no se apresuran las chicas, al contrario, tocan pelota, se agrupan muy bien, y por supuesto, tienen ahí a dos delanteras temibles, como Sabrina Ramírez, y Sioxana Canales, que en cualquier momento, te pueden invocar ese balón. Perfecto, la pelota no está en la cancha, va a ser salida, desde el fondo, para JC Sport Guerre, Somos UCI, un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, transmitiendo, la tercera fecha, el campeonato nacional, etapa regional, aquí, desde la videna, el escenario, del fútbol femenino, viene la salida, a través, de la señorita, por ese sector de Erika, atención, intenta apoyarse, con Nicole Poma, otra vez, va a recuperar, el conjunto de JC, intentaba en la triangulación, no pudo progresar, ese ataque, y va a ser salida, para el elenco merengue, para el elenco de universitario, uno a cero, que va de acuerdo, a lo que estamos viendo, en el campo milagros. Así es, JC que no encuentra, todavía los espacios, no encuentra la fórmula, para poder hacerle daño, a este universitario, que está bien paradito, toca muy bien, y bueno, yo creo que, la jugadora Mantari, la delantera de JC, está muy sola, no tiene con quien jugar, por ahí vimos hace rato, una jugada, en la que se llevó, a dos jugadoras de universitario, sin embargo, nadie llegó, a la mitad de la cancha, entonces, por ahí, no puede encontrar, los hilos, como decíamos, el JC Sport Girls. Perfecto, Charon Heredia, pedía la pelota, más atrás, le dice la jueza, milagrosa rueda, FIFA ella, ahí está, la señorita, Charon Heredia, ahí está, número 15, Heredia, juega con la compañera, va a girar, que pone el cuerpito, que bien, intenta pasar entre dos, ya no pudo Nicole, ahí va Poma, la perdió, recuperaba Cindy Novoa, para apoyar a Cindy Geraldine, ahí va Cisneros, con Espino, que bien, para que despegue, va el ataque, ahora es de Sabrina, va Ramírez, la goleadora, va Ramírez, va Ramírez, el balón atrás, sigue, otra vez Ramírez, perfecto, viene el balón atrás, ahora, conduce, Espino, atención con Novoa, después de esta, tengo algo que contarles, amigos televidentes, amigos que están en la sintonía, de UCI TV, UCI un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, y no se pierdan, que más tarde, a partir de la 1 y 30, desde el Miguel Grado del Callao, en conjunto con Vez Cable, a través del señal también de Vez Cable, es por estaremos, con toda la transmisión, de la primera fecha, la finalísima de Copa Perú, UCI, un canal inteligente, unidos con Vez Cable, por ahora, para la transmisión, de la Copa Perú, si tendremos Copa Perú, milagros, finalísima, a partir de la 1 y 30, donde van a ser protagonistas, Jaco Abamba, y Sport Chabelines, y después, Carlos Steycon, Sport Estrella, esos serán los partidos, de la primera fecha, hoy rompe fuegos, la finalísima de Copa Perú, ¿qué te parece, las transmisiones, que realiza UCI TV, milagros? Impresionante, realmente, todo el despliegue, técnico, por supuesto, de UCI TV, llevándoles a sus hogares, todos los partidos, importantísimos, de nuestro fútbol peruano, tanto de varones, como de mujeres. Y esta semana, el martes y jueves, para ser más exactos, tendremos la final, final del Fuxal, overall, universitario, partidos de ida y vuelta, lo tenemos todo, en UCI TV, un canal inteligente, y también es el canal oficial, del fútbol femenino, la tiene Espino, Espino con Vázquez, ahí está Stephanie, con Cisneros, ahí va Cisneros, la autora del tanto, conduce bien Cisneros, juega cortito, para apoyarse en Espino, no hay falta, ahora sí, le cometen falta, dice Milagros Arruela, estiro libre para JC Sporger, que viene de a pocos, adelantando sus líneas Milagros. Así es, junto con Amparo, junto con la número 22, Marta Mori, como decíamos, que son un poquito, las más experimentadas, de este equipo, al igual que por supuesto, Miriam Carrasco, que lleva la cazaquilla, número 2, y la número 3, que se viene acercando, hacia el medio del campo, la capitana, Erika Cadena, ¿no? Erika Cadena, vienen agrupando sus líneas, para poder hacerle daño, a Universitario de Deportes. Intenta Universitario, ahí está Erika, para frenar el ataque, intenta el desborde, por ese sector de la cancha, el conjunto de JC Sporger, recupera Espino, Espino, que bien juega Espino, a muchas jugadoras, de buen pie en Universitario, no solamente de Cindy, de Espino, de Yanela, de Wendy Rivera, tenemos que, de Stefania, tenemos que enumerar, a casi todo el equipo, porque todas, tienen muchas propiedades, para conducirse, con ambos perfiles, y salir jugando bien, la pelotita, otra vez Flores, en medio campo, campo propio, aún de Universitario, traslada, Cisneros, apoyado por Espino, ahora Cindy, cuidado que caía, se cayó sola, dice la jueza, atención, Wendy Rivera, toca cortito, para Cindy Novoa, con paciencia, con tranquilidad Cindy, arma la ofensiva, Universitario, Wendy Rivera, va Wendy, la marca, de la número 7, que lleva por ahí, Leslie Alba, balón afuera, es lateral, lateral, de televisores, AOC, calidad en alta definición, para el conjunto, de Universitario, y Benel Despeje, chocada, Bencio Xana, el balón se pierde, del terreno de juego, va a ser, saque de banda, para el elenco, de J.C. Spurguer, la pide heredia, Somos UCI, un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, transmitiendo, la última fecha, del campeonato nacional, etapa regional, hoy, hoy milagros, sale, salen dos finalistas, salen dos, los campeones de los grupos, salen el finalista, no es cierto, del grupo A, y del grupo B, que son estos dos equipos, que se van a enfrentar entre sí, para conocer finalmente, al campeón de esta etapa regional, y que puedan llegar, a la última etapa, de la Copa Perú, que es la etapa nacional, y enfrentarse, con las siete regiones restantes, que participan en este torneo, a nivel nacional. Perfecto, una falta, le cometían falta, a Geraldine Cisneros, Luchina, en el campo. Sí, falta con la, contra la número 10, de Universitario de Deportes, y se va a ejecutar el tiro libre, ya saben, quién lo va a patear, ¿no? Sin duda alguna, la dueña de todas las pelotas, que tenía, exactamente, Cindy Novoa, ¿no? Que ha agarrado jerarquía, ha agarrado liderazgo, en esa mitad de campo, de Universitario de Deportes, y se ha hecho fuerte, Cindy Novoa. Perfecto, la zurda de Universitario, no, pero aparte de Cindy, mira que tiene liderazgo, ascendencia en el grupo, hay muchas jugadoras, que la tocan muy bien, Espino, la conduce, excelentemente, Stephanie Otiniano, la misma autora del gol, y Geraldine, pero bueno, son muchas las que tocan bien, el balón, milagro. Tiro libre, tiro libre, de Cindy Novoa, ahora, pierna zurra, tiro libre, Baronek, la elegancia, el buen vestir, tiro libre, que se hizo efectivo, de televisores AOC, calidad en alta definición, pueden vernos en el canal, en Vez Cable, canal 6, de Vez Cable Sport, también el 18.1, en la señal abierta, hay una falta, que no sanciona la juez, dice que no, lo hubo, la señorita Heredia, participaba de la acción, balón afuera, solo se debe, mira que bien la tocan, por acá también, la conocen con el balón. La conoce también, las reporteras conocen también, perfecto, todos involucrados, obviamente, en el fútbol femenino, está despegando en nuestro país, está teniendo mayor protagonismo, conduce Espino, se apoya en Novoa, la baja de pecho, Novoa, más atrás ahora, retrasa el balón con Rivera, ahí está Wendy, se la pide Vázquez, va Stephanie, el balón para Xoxana, ella es hermana de Xiomara, ¿no es cierto? de Alianza. Así es, ella es una de las gemelas, por supuesto, de Xiomara Canales, ¿no? Las hermanas, las gemelas Canales, que ya también han tomado bastante protagonismo, en el fútbol femenino peruano. Sí, dan entrevistas y todo, ¿no? ¿Cuál de las dos crees que juega mejor? Bueno, tienen posiciones distintas, yo creo que las dos son muy buenas, han sido seleccionadas también, sus 20, jugadoras de futsal también, de la selección peruana, así es que, tienen bastante recorrido. ¡Hay peligro! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Oiga lo merengue! ¡Celebra la señorita, de quien ha hablado, mi estimada Milagro! ¡Celebra con esos botines impresionantes! Va hasta la tribuna, a celebrar, ahí un saludito para la cámara, ella es, con su hermana, ¿no? Se saluda, Xiomara Canales, con la familia, con las amistades, ha celebrado, ¡Sí! ¡Grítalo tú merengue! ¡Grítalo universitario! En 35, llegó el segundo, del partido, ella es, Xioxana Canales, la notadora, del segundo gol, que bien la armaron, y que bien la terminó, Xioxana, ¡Milagros! Gran jugada, como decíamos, de Stephanie Otiniano, ¿no? Cuando tiene la pelota, Stephanie Otiniano, levanta la cabecita, la vio solita, entrar por esa, por esa banda, como decíamos, a Xioxana, y lo único que hizo Xioxana, fue poner el piecito, nada más, para ponerla ahí, en un rinconcito, donde no llegó, Nicol Vásquez. A falta de 10 minutos, ha sido gol de universitario, Gull AOC, calidad en alta definición, Gull Baronet, la elegancia, el buen vestir, y a ras de campo, ¿cómo se vivió, el segundo gol del partido, mi estimada Luchina? Lo celebró, esta vez, Juan Pablo Durán, con su banca, lo celebra, lo celebra, igual les pide la calma, hay que tener en cuenta, que JC no es cualquier rival, y por parte de JC, parece que hubo, una discusión ahí, entre parte del comando técnico, con la línea, justamente de este lado. Perfecto, ya nos contarás más detalles, Luchina, seguramente en el entretiempo, nos faltan 10 minutos, para el final, no se olviden, milagros, Luchina, amigos televidentes, les contamos, que tendremos finalísima de Copa Perú, hoy con la primera fecha, desde el Miguel Grau del Callao, ya está desplegándose, todo nuestro equipo técnico, y logístico, el equipo de producción, porque hoy, a partir de las 1 y 30, tendremos, el primer encuentro, entre Sport Chavelines, de Pacasmayo, y Acuabamba, también de La Libertad, y a partir de las 3 con 30, van a ser protagonistas, los elencos de, Sport Estrella, y también Carlos Stey, de Lambayeque, uno de Piura, uno de Lambayeque, van a ser, esa es la programación, sensacional, hoy domingo, a todo fútbol, de UCI TV, el canal inteligente, el canal oficial, del fútbol femenino, la salida va a ser, de J.C. Sporger, pero rápidamente la perdieron, cuidado que viene Sabrina, Sabrina, y ahí se va a armar, se va a armar la ofensiva, a Merengue, cuidado que puede llegar el trasero Sabrina, se perfila Sabrina, déjala en cargo, si Oksana sale de la zona de ofensiva, la deja atrás porque no le pega a Spino, espera que le pase Wendy, la indicación, ahí está Wendy, las arengas para ella, va Wendy, va Rivera, tripa Rivera, va Wendy, el balón atrás, ahora para Spino, Spino, abre por el otro extremo, la salida es de Universitario, la tiene, la domina, se atina con ella, Géraldín, juega inmediatamente con Sabrina, Géraldín, Sabrina, ahora Otiniano, va a seguir el ataque de Universitario, espera Sabrina y Glaria, se va a sumar Shoxana, detrás de ella Wendy que se va cerrando, y más atrás Cindy Novoa, que está prácticamente monitoreando el ataque, atención a Spino, le pegó a Spino, se atrevió, más que un remate, era un pase, va a Cindy, se le pasó a Cindy, largo el balón y ahora, y ahora pues viene el ataque, va a cortar Stephanie, toda la calidad de Stephanie, no muy larga para el balón, para la jugadora Marta Moni, me parece mi estimada Milagros, para Mantari, a la número 23, que como decíamos, Mantari, así es, Erika Mantari, que está muy sola, está muy sola, no tiene un acompañante ideal ahí, y tiene que correr a todas, ganarse la vida prácticamente, sola en el ataque del JC, Cualdianera solitaria, entonces, la jugadora del conjunto de JC Sporger, Cindy Novoa en el círculo central del campo propio, para arrumar, para abrir juego, ahora es con Wendy Rivera, conduce Wendy, que bien le hizo Wendy, va a pasar Wendy, ahora la toca, sin embargo, quería jugar en pared, con Sabrina Ramírez, la goleadora, le diera el despeje, de la número 12, del conjunto de JC Sporger, para mandarla fuera del terreno de juego, ella es Yanela Díaz, recupera otra vez la 22, a Cindy, la zurda de universitario, atención, el control, iba por ese balón Espino, no la pudo controlar, le quedó largo, otra vez Cindy, la baja, la levanta ahora, que quiere hacer ahí Espino, quiso jugarla de lujo, golpe de cabeza, están jugando nadie, a ver si pone la pelota, a ras de grama muchachas, en la talla, venía una falta clara, me parece falta, el atacante, de universitario, Luchina, en el campo, si, fue falta en ataque, justamente, de Stephanie Otiniano, que está yendo con mucha vemencia, a todos los balones, perfecto, gracias Lu, viene la salida ahora, de JC Sporger, nos acercamos cada vez más al final, 39 casi, según el cronómetro, de AOC, televisores de alta definición, ya lo saben, AOC, y un saludo especial, para nuestro auspiciador, Baroneg, la elegancia, del buen vestir 2 a 0, lo gana el conjunto de universitario, atención, que viene ahora, el ataque a través de una de las autoras, de los goles, Geraldine Cisneros, se apoya más atrás en Espino, otra vez Geraldine, que bien la toca, con Cindy, que bien, la van a hacer bien, muchacha Sabrina, Sabrina levanta, se perfila, intenta, que Dios quiere su gol, también Sabrina, Mila. Quiere su gol, Sabrina Ramírez lo ha venido intentando, durante todo ese primer tiempo, triangula bien, como tú decías, universitario de deportes, saliendo desde atrás, tocando en pared, junto con Cindy, se juntan ahí, Stephanie Espino, Cindy Novoa, y por supuesto, la número 10, Geraldine Cisneros. Y ya nos acompaña Gringo, me refiero al Solcito, está saliendo tímidamente, en el escenario de la Videnia, balón atrás, va a venir al centro, peligroso, ahí tiene varias resectores, balón pasado, está, no está, nada, llegaba, con peligro, la jugadora Crema, le faltó un poquito más de talla, me parece que muy elevado el centro, para la jugadora Crema, Milagros. Así es, y Oksana Canales nuevamente, quería su gol, el gol número 2 para ella, sin embargo, la pelotita se le va, por poquito, por encima de la cabeza. Sí, pues 2 a 0, lo gana cómodamente Universitario, el primer gol de Geraldine Cisneros, el segundo de Oksana Canales, Somos Uzi TV, un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, bien Geraldine ahora, la tiene, la conduce. Mucha jugadita de futsal de Geraldine Cisneros, ¿no? Ah, mira, mira, es jugadora de futsal. Jugadora de futsal también. También, perfecto, cómo no, la conoce, va a venir al centro, peligroso, aquí, aquí la puede hacer, ya no, se le acabó la cancha, se le acabó el espacio, prácticamente, en cuanto al ataque de Universitario, menudita ella, que va por ese sector, ¿no? Es muy rápida, la jugadora que participó, la última jugada de Milagros. Así es, así es, las chicas del JC se agrupan bastante, y por supuesto, tratan de salir como sea, ¿no? Para hacerle daño a Universitario de Deportes, que en realidad no encuentra los caminos JC, ¿no? Creo que, Betsabe Sánchez va a tener que replantear, para la segunda mitad, a ver, qué pueden hacer las chicas del JC Sport Girls, que no la pasan nada bien. Sí, me refería a Yanela Romero, que es muy menudita, ¿no? La que está por el otro extremo, pero muy rápida. Así es. Y manera de pasar al ataque. Chiquita, pero picosa, como dirían, ¿no? Sí. Realmente, impresionante lo que juega Yanela Romero, con ese casi metro sesenta, puede ser, de estatura. Aproximadamente, pero qué bien juega, muy rápida, de hecho, sorprendió en la formación inicial, el día de hoy, como tú decías, han puesto ya todo, su mejor equipo, su mejor once, el entrenador Juan Pablo Dura. Nos acercamos al final, 41 con 30, ya lo saben, UCI TV es el canal inteligente, y el canal oficial del fútbol femenino, que más tarde, a partir de la 1 con 30, desde el Miguel Grau del Callao, va a llevar la primera fecha, de la finalísima de Copa Perú, en primer lugar, estará, el conjunto de Sport Chavelines, limiendo fuerzas, con el conjunto de Yacuabamba, uno, ambos de La Libertad, uno de Pacas Mayo, específicamente, y después, a partir de las 3 con 30, Carlos Elstey, de Lambayeque, con el conjunto de Sport Estrella, de Máncora, de Piura, ese hermoso balneario, piurano, cuidado, viene para el tercero, el tercero, el tercero, sale la portera, dio remote, cuidado, Nicoya, quedó, aquí está, aquí está, que está, que está, que está, que está, sí, está, está, gol, lazo, de Universitario de Deportes, su autora, Sioxana Canales, dejó, en el gramado, a la portera, se dio maña, para levantarle la cabeza, y ponerla donde quiso, y celebra lo merengue, que Universitario, está ganando el grupo, y va a pasar a la final, con el ganador del grupo, siguiente, gol de la U, y el Dale U, se escucha en toda la Viena, y en todo el distrito de San Luis, tres Universitario, gola, O, C, calidad en alta definición, comenta, con las imágenes, Milagro Loaiza. Así es, gran jugada, un golazo en realidad, por parte de Sioxana Canales, como decíamos, la número nueve, que no juega de nueve, exactamente, sino juega un poquito más, tirada para la banda, no es cierto, pero la que sí juega de nueve, es Sabrina Ramírez, que lleva la número siete, en la espalda, se juntaron estas dos, y realmente, gran pase, Sabrina Ramírez, para dejar sola, a Sioxana Canales, y después ella, se las arregló totalmente, para dejar regadas, a las defensas, y a la arquera, Nicol Vázquez. Perfecto, Luchina, en 43, ya con 30, la reacción de los bancos, luego del gol. Tranquila, en realidad, Juan Pablo Durán, bastante tranquilo, con su equipo, ya con una, bueno, con una diferencia amplia, con una ya prácticamente, goleada de universitario, y por parte de JC, bastante fastidiada, la entrenadora. Nos imaginamos, Bexabe, me dijiste Milagros. Bexabe Sánchez. Bexabe Sánchez, perfecto, pero no acaba el ataque de la U, Kier, cuidado, ya se fue la pelota, indica, si traspuso, la demarcatoria, línea final del terreno de juego, Milagros, arruela la FIFA. Se va a acabar el partido, en su primera parte, Somos Uzi TV, un canal inteligente, el canal oficial del fútbol femenino, 18.1, en señal abierta, en Bexabe Sánchez, canal 6, 516, también del canal de suscripción de Cable Más, y la pelota en las diversas plataformas, iba a decirlo, en canal de YouTube y fanpage, cuidado que el esférico se fue del terreno de juego, va a jugar y de manos, Wendt Rivera, el número 20, intenta dominar la Geraldine Cisneros. ¿Cuál de los tres goles te gustó más, Mila, de este primer tiempo? Yo me atrevo a decir que este último, por la jugada, porque se sacó a las defensas, y sacó también a la arquera, ¿no? Luchina, ¿cuál de los tres goles te gustó más, amiga? De acuerdo con Milagros, el último me gustó mucho. Perfecto, entonces el ataque es de Universitario Basindi, la zurda, intenta habilitar a la compañera, no alcanzó, estaba por ahí Otiniano, juega inmediatamente con Sabrina, ahí está, me imagino que la goleadora quiere su gol, el balón, cuidado, centrado, pero en el primer palo, tranquilamente, Nicol Vázquez, hasta aquí nomás llegó el ataque, y hasta aquí nomás, se levanta el brazo la señorita Ruela, final del primer tiempo, queridos amigos, es el fin de la primera parte, UCI TV, un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, 3 a 0, lo gana y lo gana bien, a Universitario de Deportes, a JC Sporger, Milagros. Así es, salió con todo Universitario de Deportes, desde los primeros minutos, sabían que tenían que hacer esta tarea, tenían que meter muchos goles, quieren asegurar, por supuesto, porque, como decíamos, es al todo o nada, aquí el que gana, es el que pasa, así es que Universitario de Deportes, ya tiene 3, vamos a ver, cómo se para, JC Sporger, para la segunda mitad, y lo que hace también, Universitario de Deportes, para poder, quedarse en esta ventaja, de 3 goles. Claro que sí, ya lo saben, sigan en sintonía, que a partir de la 1 y 30, tendremos finalísima de Copa Perú, Sport Chavelines y Acuabamba, y a las 3 y media, Carlos Stein, con Sport Estrella. Señal abierta, 18.1, plataformas de redes sociales, canal de YouTube, y Cable, Vez Cable Sport, en el canal 6, son algunos, de los, de los canales, donde nos puede sintonizar, me alcanza también, en el canal 715, de Cable Más, y Cable Visión, canal 67, con presencia, en más de 100 ciudades del país. Seguimos, en vivo, y entonces, vamos a hacer una pausa, equipo de producción, gracias, vamos a hacer una pausa, y volvemos, con el segundo tiempo, Universitario 3, JC Sporger, 0. Ok, ok, volvemos entonces, con esta transmisión, extraordinaria, de la tercera fecha, campeonato nacional, femenino, etapa regional, son protagonistas, Universitario, JC Sporger, marcador, que favorece, al conjunto merengue, por 3 goles a 0, empezó, la cuenta de goles, la señorita, Geraldine Cisneros, Casaquilla, número 10, con un golazo, grupo de la arquera, que no pudo controlar, y con dramatismo, la vio ingresar, a su portería, luego, si Oksana Canales, marcó un doblete, el último, según criterio, nuestra comentarista, Estelar, Milagros Loaiza, y nuestra compañera, raza del campo, Luchina, el mejor gol, visto hasta este minuto, Luchina, a propósito, contigo en el campo, variantes en algún equipo, salen los mismos 11, perfecto, gracias Luchina, ponemos cronómetro en 0, el cronómetro de televisores, A o C, calidad en alta definición, y también, de Barone, la elegancia, el buen vestir, no hay variantes, nos indican, o nos haces un llamado, Luchina, hay una variante, Richie, me acaban de confirmar, perfecto, contigo entonces, J.C., va a salir la número 22, y va a entrar, dorsal 16, ok, sale Marta, sale Marta Mori, ingresa la número 16, y nos confirmas, de quién se trata, por favor, vamos a corroborar nuestra planilla, con Milagros también, 16, se trata de Miranda, Miranda Cavalli, Miranda entonces, la señorita Miranda, ahí está la señorita Miranda, y la hinchada del conjunto de universitario, ya empieza a aplaudir, ya empieza a alentar, como lo ha hecho en cada minuto del primer tiempo, cronómetro en celo, la señorita Ruela, FIFA, ahí en nuestro cronómetro igual, se da inicio a la segunda parte, somos UCI TV, un canal inteligente, UCI, el canal oficial del fútbol femenino, nos aprestamos a vivir los últimos 45, y de aquí, no se despede de las transmisiones extraordinarias, de UCI TV, porque tendremos desde el Miguel Grau del Callao, la primera fecha, de la finalísima de Copa Perú, en primer término, jugarán los conjuntos de Yacuabamba, con Sport Chavelines, y a partir de las 3 con 30, van a ser protagonistas, Carlos Stein, con Sport Estrella, esa es la programación, y usted lo verá a través de UCI TV, en sus distintas plataformas de UCI, en Facebook, canal de YouTube, en el 18.1 de señal abierta, 516 de Claro TV, canal 6 de Vez Cable Sport, y canal 67 de Cable Visión, con presencia de más de 100 ciudades del país, UCI, el canal del fútbol femenino, transmitiendo la última fecha, de la fase de grupos, tan solo, campeonato nacional, etapa regional de fútbol femenino, es salida para Vázquez, va Vázquez, la pedía Flores, intenta organizar a Espino, el balón de Espino, más atrás con Flores, es salida para Universitario, ahí está la menudita, la número 15, Yanela Romero, para pedir la pelota, ahí estaba Flores, ahí está, jugando inmediatamente Romero, ahí va Yane, recupera Espino, pero rápidamente, la que recuperaba, por el conjunto de JC, es Nicole Poma, pero la perdió, ahí va la zurda, Cindy Novoa, intenta habilitar a Sioxana, la goleadora, va Sioxana, pelea entre dos, cayó Sioxana, no hay falta, indica la juez que viste, en esa jugada Milagros. No, realmente no hubo nada, por parte de la defensa del JC, simplemente se cayó, se cayó Sioxana Canales. Se cayó, literalmente, bueno, entonces, jugamos los primeros instantes, del segundo tiempo, se diluyó el ataque, del conjunto Merengue, en dos minutos, va a dominar, el esférico, la saga de Universitario, traslada ahora Espino, se apoya en Geraldine, ahí va Cisneros, ahí va la 10, la cerebral, la jugadora, la orquesta, ese equipo Merengue, filtra Espino, la deja atrás Sioxana, en primera va Sabrina, espera Sabrina su oportunidad, viene el rechazo por el centro, de la saga, va Cindy, no va pierna fuerte de Cindy, ahí va la zurda Cindy, que va a hacer Cindy, bien en la anticipación, la defensora sin embargo, que va picando Sabrina, el balón ahora al área, cuidado que se le pierde la portera, qué pasó con Nicole Vázquez, qué pasó con Nicole Vázquez, después de este ataque, viene ahora Yane, ahí está Yane, se apoya Yane, en su compañera va Tiniano, baila sobre la pelota, o Tiniano, cambia de perfil, viene al centro, el balón rechazado por un costado, es desde la esquina, el saque para el conjunto, de universitarios, ¿quién va a cobrarlo? Mila. Yo creo, bueno, va Cindy Novoa, a todas las pelotas paradas, yo creo que la portera Nicole Vázquez, ha entrado muy displicente, tanto en el primer tiempo, como ahora, en esos primeros minutos del segundo tiempo, una jugada realmente fácil, le rebotó en el pie, y no pudo agarrar el balón con las manos. Perfecto, en tres minutos de juego, 3 a 0, sirvió Cindy Novoa, el balón que se cierra, otra vez, el rechazo desde la esquina, va a ser para Universitario de Deportes, 3 a 0, con este resultado, sin duda alguna, se lleva el primer lugar, y espere a Inbalcón, a su rival, el ganador del grupo B, donde van a jugar, Alianza Lima y Partizán, por saber quién es el que se lleva, el primer puesto, y jugará con la U, balón atrás para Cindy Novoa, y esa final, ese choque de los ganadores del grupo, también lo tendrán ustedes, claro no, a través de UCI TV, canal inteligente, el canal oficial del fútbol femenino, salida para el elenco, de J.C. Sporger, balón atrás, vamos a ver el despeje, ahora por un costado, se va a perder del campo, se va a perder, la van a cubrir solamente, saque de banda, indica la juez del partido, para Universitario, va el elenco guinda, con Stephanie Espino, ahí va Espino, juega inmediatamente, rasante, para apoyarse, ahora en Cindy Novoa, va Cindy, Cindy se apoya, atrás con su compañera, vamos a ver, intenta gestionar Sabrina, va Ramírez, la pide Ramírez, pide la evolución Ramírez, más atrás, se la pide Vázquez, balón ahora para Flores, y ahora para Vázquez, espera Stephanie, ahí va Stephanie, esperando Yane, por aquí, bajo el puesto de transmisión, está Yanela, no la vieron, o no se la dan todavía, va Vázquez, espero que pase, ahora va Yane, va a desbordar Yane, ya tiene en la cabeza, el centro, el centro, que fue remate, milagros, casi llega, un gol más de la U, así es, realmente, quiso centrar, sin embargo, le salió un remate, directo a la portería, de Nicole Vázquez, que como decíamos, está un poco displicente, por ahí, esa pelota, se le pudo haber, colado, a la portera del JC, perfecto, la barra merengue, muy activa, con globos uniformados, todos con camisetas crema, aquí seguramente, van al monumental, alentar al primer equipo, que tendrá acción, a partir de las 3, con Real Garcilaso, por la Liga 1 Movistar, que es la barra U Norte, así se llama, esta barra que ha venido, alentar a las chicas, la barra U Norte, un gran saludo, también para ellos, que siempre están, con el fútbol femenino, así es que, un gran saludo, también para los chicos, de la barra U Norte, bien, un saludo, para todos ellos, y para todos los merengues, en sintonía, de esta transmisión, UCI, un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, Yane, la deja para Cindy, ella es Cindy Nuboa, y la que le pasó el balón, era Yanela Romero, el balón, recuperado otra vez, por la chica Cisneros, va Cindy, la sura, se le pasó, que pasó, se le pasó a la, árbitro también del partido, intenta otra vez, Wendy, se la deja para la compañera, va en el centro, Nicole Vázquez, para atraparla, en segunda distancia, la perdió en la primera, ahí alza los brazos, para arriba, la dice para arriba, Nicole, va a salir jugando, JC Sporger, largo el servicio, vamos a ver, para habilitar a quien, cuidado, golpe de cabeza, vuelve al rechazo ahora, llegaba por ese lado, Erika Mautari, la jugadora 23, de JC, pero no logró alcanzar, ahora Vázquez, Vázquez intenta jugar con Llanes, va Vázquez, que bien, mucha fuerza para salir, Vázquez habilita a su compañera, Sabrina, primero Tiniano, y este Stephanie, va Otiniano, conduce Otiniano, el pase ahora, que bien la dejó atrás, muy atrás creo el servicio, otra vez Espino, Espino que maneja bien, la salida del cuadro crema, con Cindy, ahí va la zurda, ahí está Cindy Nuboa, habilitó hacia Oksana, pasa hacia Oksana, el balón atrás, recortado por la defensora de JC, se va a perder la pelota de la cancha, van a cubrirla, ahora sí, se perdió, del terreno de juego, movimiento en la banca, en seis minutos, Luchina o no? Por el momento no, las bancas están, están sentadas, no, no hay nadie en movimiento, perfecto, no hay movimiento en las bancas, ni de universitario, tampoco en JC, la salida es rápida, Flores, Flores juega con, la señorita Stephanie Espino, el balón para Wendy, ahí está, el esférico, jugado por Wendy, en el otro extremo de la cancha, si Oksana participa, la jugada con Cindy, que bien, mira, que la van a armar bien, y si la hacen bien, puede ser un gol más de la U, ya no, no le entendió la jugada, creo, de Si Oksana, milagros. Así es, no se entendieron ahí, entre Cindy Novoa y Si Oksana Canales, la pelota ya la tiene, la portera, Nicole Vázquez. Nicole Vázquez, en la salida, entonces Nicole, el despeje de pierna derecha, el balón surca a los aires, en el campo sintético de la Viena, recuperaba por acá a Yane, Bayanela la agarraba, a Yaneela la siete, Leslie Alba, balón detenido para Universitario, un partido. Pequeñita también, Yanela Romero, no es cierto, la jugadora Universitario de Deportes, pero bastante habilidosa. Sí, es la que te comentaba en la primera parte, muy, pero muy habilidosa, pequeña, pero rapidísima, cuando pasa el ataque, ahí va Flores, y es hermana de Edison Flores, ¿correcto? Así es, Kimberly Flores, Peralta, la hermana de Lorejita Flores. Perfecto, entonces el balón se pierde de la cancha, saque lateral, ahí está nuestra reportera también, muy atenta a lo que está pasando, en la banca de suplentes, de uno y otro conjunto, somos UCI TV, un canal inteligente, el canal oficial del fútbol femenino, ya lo saben, a partir de la 1 y 30 hoy, transmisión extraordinaria, a todo fútbol, a todo fútbol UCI TV, un canal inteligente, con la finalísima de Copa Perú, vamos a tener los partidos del estadio, Miguel Grau del Callao, UCI con Vez Cable, unidos por el deporte, ya lo saben, a partir de la 1 con 30, serán los partidos, en primer término van a jugar, Chabelines con Yacuabamba, y a las 3 y 30, Carlos Stein, con Espor Estrella, UCI transmitiendo también, la Copa Perú, y no se olviden de la diversa y amena programación, que tenemos de lunes a viernes, a través de UCI Televisión, las mañanas informativas con Pedro Paredes, por la noche empieza todo con Rosario Sassieta, noches informativas a partir de las 8 de la noche, a las 9, el programa deportivo con Ibi Pozo y Alejandro Rizzi, menú deportivo, no se lo pueden perder, hackeando la política a partir de las 10 de la noche, con los días miércoles, hackeando la política con Miguel del Castillo, programación variada, variada amena de UCI TV, un canal inteligente, el canal oficial del fútbol femenino, y que ahora transmitirá en alianza con Vez Cable, nada menos que la Copa Perú, 18.1, señal abierta, a través de Claro TV 516, de Vez Cables por Canal 6, Cablevisión 67, con presencia de más de 100 ciudades del país, UCI Televisión, Somos UCI, el canal oficial del fútbol femenino, recupera, toca y ataca, ahora Alba, el pase muy largo para Mantari, recoge bien Kimberly Flores, la salida es de Universitario Geraldine, que bien la trata Geraldine, Geraldine abre por este extremo, bajo el puesto de transmisión para la salida de Yane, ahí va Romero, se va a apoyar en Sabri, antes Otiniano, ahí está Otiniano, Sabri no está esperando, ahí atenta también, qué buena jugada, ahí es Otiniano, qué bien se frenó para dejársela a Geraldine, no, prefiere ella misma encargarse del servicio, ahora para Stephanie va Espino, el balón filtrado ahora, ahora sí participa Sabrina, pero no entendieron, o no entendió la jugada Sabrina, o no entendió el pase Geraldine, milagro. Yo creo que no se están hablando, están jugando prácticamente de memoria, y por ahí una reacciona y la otra no, entonces pierden por ahí esas pelotas, esos balones, y no se están entendiendo las chicas de Universitario. Es correcto, entonces Stephanie Espino la buscaba a Wendy, vamos a ver si llega a las pequeñitas también, pero habilidoso y rápido, mira cómo trepa a Wendy, ahí está Shoxana y atrapó a Wendy, ¿por qué no se la dan a Wendy? Ahí está Wendy, qué bien, llega con fuerza, se la va a dejar, qué pasó, no pudo dominarla, no pudo el remate, finalmente se perfiló, y vaya la otra pequeñita, y habilidoso, se rapía y a Yane, se apoya en Otiniano, Otiniano va, Otiniano sigue, va a desbordar, se resbaló creo, se resbaló, no pudo seguir con el ataque, se acabó el ataque de Universitario, primeros momentos, tu comentario, hasta este minuto, mira en 11 minutos, el segundo tiempo, hay una falta ahí, ¿qué pasó en esa jugada Milagros? Falta ahí, a favor de Universitario de Deportes, la jugadora Leslie Alba, le deja ahí la pierna en el tobillo, se toma el tobillo Stephanie Otiniano, ya se la había ganado Stephanie Otiniano, sin embargo, de muy mala leche creo yo, le dejó ahí, el piecito al tobillo, que se viene quejando de mucho dolor. Así es, Luchina, amonestada finalmente, la jugadora del conjunto de JC Spurguer. Sí, fue una falta bastante dura, contra Stephanie Otiniano, y Richi, para ir comentando, agotando algo más, ya calienta la banca de Universitario, y por parte de JC, llamaron a la número 28, Yui Neira, parece que va a ser su ingreso. Perfecto, gracias Luchina, como siempre, muy dinámica al borde del campo, nuestras compañeras, buscando la información de uno, y otro banco, ella nos dice, absolutamente todo lo que pasa, tanto en banco de Universitario, como JC Spurguer, pelota detenida, a favor de Universitario, ¿quién más va a ser Mila? ¿Quién más que Cindy Novoa la encargada? Así es, ya se levantó entonces, con un poco de dificultad, Stephanie Otiniano, bastante fuerte ahí, la falta por parte de esta jugadora, número 7 de JC Spurguer, y ya toma el balón Cindy Novoa, que no se lo saca nadie, amigo Richi. Nadie, ¿usted se la saca o no? Podría ser, hace el intento. Sí, podría ser. ¿Tú crees que Lucina se la saca o no? Le pide el balón. Podría ser también. Podría ser también, todo puede darse en un campo de fútbol. Bueno, le pregunto a ustedes, porque obviamente ustedes la conocen, juegan muy bien al fútbol también. Va Cindy, ahí vamos Cindy, se escucha en la tribuna, de zurda, la va a poner Cindy, vamos a ver si la pone directa, o la pone en el área Cindy Novoa, la zurda de universitario, atentos todos, en 13 minutos, atención Pueblo Merengue, atención Crema, aquí pueden llegar los fotógrafos atentos, detrás del pórtico de Nicol Vásquez, todos preparados, todos dispuestos, ahí se acerca la señorita Ruelo, le dice a la jugadora universitaria, que no puede estar, creo, en la barrera, me parece que esa es la indicación, creo, interpretar, o no, o no es así, lo que dice Milagros. Yo creo que no hay ningún problema, sin embargo, está tomando precauciones, la juez principal, para que no haya ningún desmán, por ahí, en esa barrera, entre las chicas de JC, y se va a cobrar, el tiro libre hacia abajo, no entendimos la jugada Cindy, primer palo, y el disparo se va total, no entendía absolutamente nada, de lo que pasó en esa jugada, pero, se acabó el ataque, merengue, 14 casi minutos, de esta segunda parte, si Luchina, adelante. Ya se va a venir un cambio, en Universitario de Deportes, se prepara Aranza Vega, me parece que va a salir, por la número 15, si hablamos de posición, de Universitario, por Stephanie Otiniano. Perfecto, Aranza Vega, por Otiniano, entonces, la posible variante, nos indicaba nuestra compañera, Luchina Aparicio, bien, Milagros. Yo creo que Aranza, juega un poquito más, más retrasada, ¿no? De repente va a mover por ahí, el sistema de juego, Juan Pablo Durán, porque Otiniano lo viene haciendo bien, como decíamos, en la punta, ¿no? Pero, Aranza juega un poquito más atrás, vamos a ver entonces, qué propone, Juan Pablo Durán. Perfecto, vamos a ver las propuestas de uno y otro técnico, mirá el despeje, una variante por cada equipo, Aranza, y la señorita del conjunto también de JC, la tenía ahora, sigue adelante, Luchina. Ya se prepara el cambio también de JC, va a entrar con la número 28, la jugadora Neira, y se va a ir la número 7. Ok, Neira, por la 7, Leslie Alba, amonestada, ella es la única amonestada de este partido, después de esa jugada, en el que describía Milagros, ahora vamos a ver por quién va a hacer el cambio, de Universitario de Aranza, recoge el balón, ahora el conjunto merengue, para salir inmediatamente jugando, qué bueno la hizo, va a trepar, vamos a ver Stephanie, que se suma al ataque, qué bien la abrió, para, no pudo controlar, llegaba Yane, ahí está Yanela Romero, otra va a recuperar la U, sí, Luchina contigo adelante, dímelo. Confirmo el cambio, va a salir Stephanie Otiniano, y va a entrar Aranza Vega. Perfecto, se retira la señorita Otiniano, Cazaquía 19, e ingresa Aranza Vega, perfecto, ahí está nuestra compañera, y se va a producir la variante, el banderín levantado, en forma horizontal, de la juez de línea, de ese sector, la señorita Cabanillas, vamos a ver, se produce la variante, ahí se está retirando del campo, en imágenes, Leslie Alba, ingresa a la señorita Neira, 28, lo mismo que Aranza Vega, va a tomar posición, ahí hace una indicación, con el brazo, vamos a ver, cuáles son los movimientos tácticos, que ingresa por Stephanie Otiniano, los cambios que acaba, de informar también, nuestra compañera, en el campo de juego, Luchina Paricio, viene el rechazo, golpe de cabeza, ahora, participa de la acción, otra vez, el conjunto de, Universitario Deportes, balón por un costado, atención, 17, creo que es Aranza Vega, la que ingresaba, la número 17, Aranza Vega, que como decíamos, juega un poquito más retrasada, creo que Juan Pablo Durán, quiere, aguardar por este, por este marcador, de tres goles a cero, así es que, ha puesto a una volante, digamos, de contención, a una defensa, de primera línea, como es Aranza Vega. perfecto, somos UCI TV, un canal inteligente, el canal oficial del fútbol femenino, y que ahora, transmitirá, a partir de la 1 con 30, la finalísima de Copa Perú, su primera fecha, en alianza, con Piz Cables, por UCI, y Vez Cables, unidos en el deporte, con la transmisión, de la finalísima de Copa Perú, ya no se olviden, ya lo saben, a partir de la 1 con 30, del Miguel Grau, del Callao, transmisión extraordinaria, todo fútbol, hoy domingo, domingo 24 de noviembre, ayer fue la final, de la Copa Libertadores, sin duda, un gran evento deportivo, futbolístico, que congregó la atención, de todo el mundo, cuidado, que recupera, J.C. Sporger, y se vienen las blancas, con rojo, resbala, Trastavilla, pero que siga, dice la jueza, que no hay nada, que es producto, de la acción de juego, va a recuperar ahora, Universitario de Deportes, el balón por un costado, simplemente saque de banda, para el conjunto, de Juan Pablo Durán, otra vez viene la salida, espera y le marca el servicio, la señorita, Sioxana Garales, otra vez Vázquez, retrocede, y mira, cómo ha retrocedido, Sioxana, así es, dime Mila, eso es lo que, lo que proponía, como decíamos, Juan Pablo Durán, con la, con el ingreso, de Aranza Vega, ¿no? Recoger balones, desde atrás, para empezar a armar las jugadas, que bien le hizo, palo, palito, palo, palo, palito, palo, le negó, el cuarto gol, del partido, a las merengues, que bien le hicieron, que bien le levantó, hasta el botín, perdió la jugadora, la jugadora del conjunto universitario, la señorita Vázquez, si no me equivoco, y bueno, ah, era Sioxana, finalmente, Sioxana Carales, bueno, pero la armó, desde el fondo, con Estefany Vázquez, Mila. Así es, como decíamos, desde el fondo, sale jugando muy bien, universitario de deportes, porque tiene buenas jugadoras, de muy buen pie, ¿no? La iniciaba, como decíamos, Aranza Vega, la jugadora que acaba de ingresar, repartía muy bien el balón, y se la encontraba por ahí, Geraldine Cisner. Viene Sabrina, cuidado por un gol más, Sabrina, gol, gol, sí, sí, gol, 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 de universitario de deportes, en 19 minutos, faltaba ella, faltaba el grito de gol de su goleadora, ella es Sabrina Ramírez Góngora, casa KIA 7, en esa camiseta sagrada de universitario, la 7, la green, la guinda, camiseta guinda, estamos ahora 4 a 0, gol, AOC, calidad en alta definición, y Barnet, la elegancia del buen vestir, con las repeticiones, y el gol en imágenes, comenta, Milagro Loiza. Bueno, lo veníamos repitiendo, ¿no es cierto? Universitario de deportes, sale jugando muy bien desde atrás, con su primera línea de defensiva, Aranza Vega ha entrado para eso, para repartir muy bien el balón, y por ahí, juntarse, Geraldine Cisneros, Sabrina Ramírez, y Stephanie Espino, ¿no? Le faltaba el gol, como tú decías, a Sabrina Ramírez, que aumenta su cuenta, en la tabla de goleadoras, ya tiene 5 goles. Tiene 5, se acerca a los 6, que se va a quedar amparo, Chucky Val, 7, si no me equivoco, tiene amparo, 7 goles, perfecto, confirmados ahí. Yo tenía, 7 goles, perfecto, es correcto, Milagro, es correcto, y cuidado, que ataca la U, se viene el quinto, se viene el quinto, se viene el quinto, ya no, ya no, sale Nicole Vázquez, yo decía de la caballera, si no era, mira que no, más allá de la broma, yo decía, si no sería esa frondosa caballera, caballera como describía Luchina, un motivo, o un tema que incomode, en el accionar de la arquera, te vi tomarte la cabeza, cuando le hacen el último gol, a la arquera de J.C. Spurguer, Milagro. Sí, realmente como decíamos, pareciera, es mi sensación, yo lo veo desde acá, que la arquera es como que no quiere jugar, algo así, tanto así, parece como que si no quisiera jugar, porque balones realmente muy fáciles, no es su partido, bueno, yo creo que no ha sido su partido, sí Luchina. Richie, se va a realizar un cambio en J.C., va a ingresar con la número 4, Lía Ceballos, y se va a retirar, ahora confirmó. Perfecto, luego con esa confirmación, Lía Ceballos, tenemos variante en el conjunto de J.C., Lía Ceballos, en breve ingresa a la cancha, somos Susi TV, un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, no se olvide, los miércoles a partir de la 10 de la noche, hackeando la política con Miguel del Castillo, los miércoles de 10 a 11 de la noche, y de lunes a viernes, nuestro programa deportivo, menú deportivo con Ibi Pozo, ya les rice, ahora sí, Luchina. Sí, se retira la número 15 en J.C. Perfecto, se retira Muriel Heredia, entonces, Muriel Heredia, ingresa Lía Ceballos, extremo por extremo, me parece que la variante, una jugadora sentida a propósito, Luchina en el campo, ¿logras divisar de quién se trata? Me parece que es la que acompaña, Erika Cadena, en la saga central. Ok. Angie Tomateo, parece ser la número 5, si no, si la vista no me engaña desde acá. Angie Tomateo, usted tiene buena vista, funciona el extracto de zanahoria, que toma todas las mañanas, milagros lo ha dicho. Por supuesto, por supuesto. Perfecto, ustedes son, mis compañeras son excelentes deportistas, pasan primero por una estricta dieta nutricional, y luego hacen el deporte respectivo de muy temprano. Así es. Así es, ¿no milagros? Así es, amigo Richie, ya te vamos a llamar para que nos acompañes, para hacer por supuesto esas infusiones, esos extractos, y luego irnos a correr muy tempranito. Perfecto, entonces, para empezar bien el día, mira que se viene el veranito, y seguramente hay que estar más activo más temprano, todavía. De todas maneras. De todas maneras, y de todas maneras no se puede perder la transmisión, extraordinaria, sensacional, no tiene precedentes un domingo a todo fútbol, UCI se convierte en el nuevo canal del fútbol, estamos transmitiendo el campeonato nacional, etapa regional desde la Videna, porque UCI es el canal oficial del fútbol femenino, y también será el canal oficial de la Copa Perú, a partir de la 1.30, desde el Miguel Grau, del Cayo, una falta a Luchina, le cobran falta, tiro libre para JC Spurguer, Luchina. Sí, fueron a la dividida, Chuquival contra Kimberly Flores, y le cobran a favor de JC. Perfecto, tiro libre, y mira cuánto ha pasado milagros, para que exista un tiro libre, 23 minutos, un tiro libre, en campo rival de JC. Así es, ¿no? como decíamos, JC que no encuentra todavía los caminos, sin embargo, a través de la pelotita parada, puede acercarse un poquitito más, al arco que defiende Carla López. Perfecto, cuidado, qué peligro, hay una jugadora sentida, ya luego Luchina nos informa, el ataque es de universitario, cuidado, se paraliza el juego, ahora sí, se paraliza el juego, y va corriendo a su compañera, bastante sentida la jugadora Luchina, del conjunto de JC Spurguer. Sí, es la número 21, que está dolorida, se agarra el hombro, está dolorida. Amparo, Amparo Chuquival, entonces, la goleadora está bastante sentida, ingresa la asistencia médica, y aprovechemos la pausa para contarles, que UCI TV tiene una variedad de información, para todo el público televidente, empezamos con las mañanas informativas, y Pedro Párez, a las 7 de la mañana, por la noche todo empieza con Rosario Zasieta, de 7 a 8, noches informativas, de 8 a 9, en U Deportivo con Ibi Pozo, y Alejandro, y Alex Rizzi, de 9 a 10, y no se olviden que los miércoles de 10 a 11, jaqueando la política con Miguel, Miguelito del Castillo, UCI TV, 18.1, señal abierta, 516 de Claro TV, canal de Vez Cables por, canal 6, cable max 715, televisión 67, milagros. Bastante variada, bastante variada esa programación de UCI Noticias. Luchina, vamos Luchi. Se ha realizado un cambio en Universitario Deportes, ha salido con el número 2, Stephanie Vásquez, y ha ingresado con la número 14, Evan Pizango. Evan Pizango, comentabas de ella. Así es, comentábamos al inicio de la transmisión, que Evan Pizango siempre era titular, en el equipo de Juan Pablo Durán, sin embargo, creo que una lesión la alejó del titularato, tomó la aposta por ahí Kimberly Flores, y ahora vuelve a retomar de a pocos, esta muy buena central que lleva la número 14 en la espalda. Perfecto, y ha retrasado bastante su accionar, su accionar a Canales, la vemos como un extremo más retrasada a Mila. Así es, debido a los cambios, como decíamos, del técnico Juan Pablo Durán, la número 9 ya está jugando un poquito más retrasada, ya no tanto de punta, sin embargo, se las ingenia, se las ingenia para buscar las faltas, para los tiros libres para Universitario de Deportes, y que tiene, ya le salió competencia a Cindy Novoa, Aranza Vega le pega muy bien también a la pelota, así es que se para ella frente al balón, para sacar ese tiro libre. Se sonríe Aranza con Cioxana, y es la primera vez que veo que no va a cobrar el tiro libre Cindy Novoa, ya encontró quién, Aranza Vega la pone en órbita, cuidado, se le pasó todo, va a llegar, llegaba Geraldine, sale ahora sí, muy atenta Nicole Vázquez, muy atenta, rápida, presta para salir jugando rápidamente, y el sol que nos acompaña, empieza sus primeros brillos solares, a propósito, a ser más intensos, en el medio sector Intersecta, y tiene la pelota ahora Universitario, recupera JC, va a JC Spurguer, atacan 3, defienden hasta 5, cuidado, la pelota fuera del terreno de juego, saque de banda, ya lo sabe, somos UCI, un canal inteligente UCI, el canal del fútbol femenino, transmitiendo el campeonato nacional, del fútbol femenino, etapa regional, tercera fecha, última de la fase de grupos, conoceremos hoy, a los campeones de cada grupo, que se enfrentarán en partido único, balón afuera del terreno, lo decía, ya está moviendo otra vez, JC Spurguer, organiza el ataque, vamos a ver, qué sale de esta, qué sale de esta, el balón atrasa, recoge bien, en la marca, da una mano, si Oksana, se iba a apoyar con Espino, jugadora caída, mira que no hay nada, que siga nomás, dice el juez, atención Sabrina, está esperando Aranza, quiere pasar Aranza, mira que emprende, veloz carrera Aranza, va a correr la zaguera, ya le ganó la posición, va a despejar, de punto ahí arriba, de punto ahí por el costado, ahora bien, Yane, ahí va Romero, Cindy, no va a la zurda, ah, qué bien de taquito, ay, cómo la deja, ahí, como decía Mila, qué bien Cindy, qué lujo nos regala Cindy, se apoya en Sabrina, ahora con Espino, Espino, más, atrás ahora con Wendy, que se suma al ataque, Wendy, atención, va a salir jugando otra vez, universitario, cambian de botín, la jugadora Canales, viene el balón, al arco, probaba desde fuera, sin problema Nicola, y se juntaron las hermanas, ah, se juntaron las hermanas, creo que para cambiarse de zapato, no, nada más, vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí con los botines, de Sioxana, de Sioxana Canales, mira que creo que se puso los botines de su hermana, por eso, de repente por eso le ha dado suerte, haya hecho los goles, ah, puede ser, claro, como su hermana tiene que jugar inmediatamente, creo que como son gemelas, intercambian fácilmente la ropa, pues, no, entonces, ya, ahora vamos a ver cómo le va con estos botines, hacia Sioxana, el balón, se encuentra en el círculo central del campo, pero la pierde, con Espino, que recupera, juega chiquita, ahí con Sabrina, cortita, ahora es Cindy, trepa por ese extremo universitario, recuesta el ataque, el conjunto merengue, va a venir la pelota filtrada, cuidado, peligro, no, ya no hay peligro, porque sale la portera atenta, Nicole Vázquez, para salir por el costado, JC, mira que JC, no le ha contabilizado una de cara al arco, que defiende Carlita, López. Así es, en realidad, como decíamos, le está costando muchísimo a JC Sport Girls, bueno, ya salió por ahí Marta Mori, que era la llamada a poner ataque en este equipo, sin embargo, la número 23, Mantari, Erika Mantari, se las arregla para poder hacer daño a esa saga de universitario de deportes. Ya ahí se juntaba Mantari con Neila, recién ingresada a pelota fuera del terreno, a ver si le alcanza la pelota a Cindy, a ver si le alcanza la pelota a Cindy, discúlpalo Cindy, sí, discúlpalo, estaba un poco distraído. El recoge bola está distraído, realmente tiene la pelota en los pies, sin embargo, no le hizo caso a Cindy. ¿Qué va a hacer? La pelota ahora de Aranza Vega, Aranza la va a dejar, espera si Oksana, el balón de Eden, ahí está Kimberly Flores, Kimberly Orejita Flor, me dice que, me contaban que le decía, la devolución, no, no seas mala, ¿cómo le vas a dar por arriba? A la pequeña, pero se las ingenia, Wendy Rivera ya no pudo más. ¿Hay alguna variante más, Luchina, cerca de tu posición, o todavía ninguna? De momento no, pero ya veo que están preparándose, Scarlett Flores, y la número 14, si no me falla la vista, en Universitario de Deportes. Bueno, cuidado que el balón, no, gol, de Universitario de Deportes, la miraba mi compañera, no lo podía creer, como hasta ahora no lo puede creer, se agarra la cabeza, nuestra comentarista, Milagro Loiza, ¿qué pasó con la arquera? Ha llegado el quinto del partido, en media hora, 5, la U, 0, JC Spurguer. No, yo creo que Nicole Vázquez, entró para, realmente para, no querer jugar este partido, ¿ah? 2 a 3 bloopers, le he contabilizado, y es por eso que, Universitario de Deportes, viene goleando, por 5 goles a 0, a JC, que en realidad, no se lo merece, porque JC, como decíamos, es un equipo de trayectoria, un equipo de jerarquía, y yo creo que pudo haber dado, un poquito más, no es culpa, obviamente, de la arquera, porque juegan 11, sin embargo, las acciones, el accionar de Nicole Vázquez, no ha sido del todo bueno, en este domingo. ¿Nos confirmas, la autora del gol, Uchina? Sí, Geraldine Cisneros, se sintió, apenas pateó, y pidió el cambio, así que, parece que se está listando, ya el cambio en universitario, han llamado a Scarlett Flores. Scarlett, van a apurar ese cambio, entonces, Scarlett Flores, bueno, Geraldine, yo creo que quiso colocar, el disparo ni siquiera fue fuerte, pero, se metió, se quedó, en el fondo del arco, técnico, se producen las variantes, ya Luchina, atenta, vienen los cambios, compañera. Sí, ya salió, se retiró, lesionada, Geraldine Cisneros, aquejaba un dolor en la rodilla, parece que le palanqueó, el momento de definir, y ha ingresado Scarlett Flores, esta lateral, que a veces se va de extremo, por la banda derecha. Perfecto, Scarlett Flores, en el terreno de juego, es salida para JC Sporger, Flores, ingresa Scarlett, por la sentía, Geraldine Cisneros, sí, que debimos tomarse el posterior, luego de anotar el gol, no lo pudo celebrar, de manera extensa, justamente por la lección. Amigo Richie, y a toda la gente, que nos viene, siguiendo en esa transmisión, te cuento un dato interesante, de la juez principal, Milagros Arruela, es jugadora de fútbol, también juega, la conoce, así es, y además, la última participación, que tuvo, fue en la Copa América, del año 2018, es decir, el año pasado, hace poquito, así es, la llamaron, para integrar, el seleccionado nacional, que participó, en la Copa América, que se jugó, en Chile. Perfecto, entonces, la conoce también, la señorita, juez principal, ahí participaba, Elías Ceballos, de la acción, lateral, lateral AOC, calidad de alta definición, en televisores, ya lo saben, AOC, y también Baronet, la elegancia, del buen vestir, Baronet, atención, que la tomaba, Elías Ceballos, se apoyaba, en su compañera, la 21, Amparo Chukival, una falta, le dejó, bueno, fue, más, una jugada, tú como viste esa jugada, porque no sabría describírtela, mi estimada Milagros. Sí, la número 4, Lía Ceballos, comete la falta, hacia Oksana Candales, no es cierto, como decíamos, muy activa, hacia Oksana, a pesar de que se ha retrasado, un poquito en el juego, ella se las ingenia, para poder, otorgarle, peligro, a la saga del JC. Perfecto, entonces, le dejó una miradita, al final, también Lía, Lía Ceballos, le dejó una miradita, hacia Oksana, va a pasar Scarlett, el balón, es para ella, intenta hacer la diagonal, se la ganaron, abajo, va a recuperar la U, se activa nuevamente, el ataque de Universitario, hay peligro, si Luchina. se vienen, dos cambios en Universitario Deportes, va a salir Sabrina Ramírez, y va a ingresar María José Cáceres, y la número 15 de Universitario, y va a entrar la número 24, Juliana Chávez, se van a realizar los cambios, en este momento. Perfecto, se va Yanela Romero, ingresa Chávez, perfecto, Juliana Chávez, entonces, por Romero, y la señorita María José Cáceres, por Sabrina Ramírez, su goleadora, ya abandonan el campo, vamos a ver, qué estrategia prepara, ya en estos últimos, diez minutos que quedan, del partido Milagros. Así es, pone a una defensa más, quiere cuidar, por supuesto, ese tres a cero, cinco a cero, mejor dicho, no hay que quitarle goles, ya estamos, a cinco goles, así es que, Universitario Deportes, se rearma, con estos cambios. Efectivamente, si Oksana marcó, marcó Geraldine, y también marcó Sabrina, que se retiró, que se retira también con gol. Atención, que toma posición de la pelota, la medio volante de Universitario, ahí está para pasar, ahí con los cambios, la recién ingresada, María José Cáceres, también participaba, el balón atrás, otra vez, recupera Universitario, Juliana Chávez, hacía presencia, en esa última jugada, atención, recupera J.C. Sporger, la van a cruzar, ahí está, recuperando rápida, también, esta señorita, Juliana Chávez, en el Cazaquía 24, que ingresó, y ahora, intenta tomar posición, si Oksana, se la ganaron a Si Oksana, balón afuera, es lateral. Richi. Sí, Luchina, dime. Te cuento, que viene un asistente, del comando técnico, de J.C., a quejarse aquí, con la mesa central, porque había gente, de Alianza Lima, poniendo acá, su, estaba poniendo, todo su utilería, lo que va justamente, utilizar para el siguiente partido, parece que los están, nos están retirando. Sí, es lo que estamos, observando en este momento, lo estaba poniendo, a un costado, de un cartel, publicitario, sale Universitario de Deportes, participaba Scarlett, recupera J.C. Spurguer, la mejor información, ya lo saben, la tendrán siempre, y el resumen, en menú deportivo, lunes a viernes, de 9.10, con Igui Pozo, y a las RISI, transmisión extraordinaria, domingo, a todo fútbol de UCI, TV, un canal inteligente, el canal oficial, del fútbol femenino, y ahora, será el canal oficial, de la Copa Perú, transmitiremos la finalísima, a partir de la 1.30, desde Miguel Grau de Cayojo, ahora sentida, Luchina, de J.C. Sí, Erika Cadena, asiste a su compañera, en breve confirmo quién es, que está un poco calambrada. Erika Cadenas, entonces, perfecto, ya el rigor del partido, milagros a esta altura, nos imaginamos que, está haciendo media, en las equipistas de J.C. Así es, realmente, la saga de J.C., ha tenido muchísimo trabajo, es por eso que se está sintiendo, ya el rigor, del partido, a pesar de que no hay mucho sol, el brillo solar, todavía no nos acompaña, sin embargo, se está sintiendo, se está sintiendo mucho, el cansancio, por parte de J.C., como decíamos, porque ha tenido bastante trabajo. Se esconde, ¿no? El sol, por momento, va y viene, sí, y en el camino no se detiene. Sí, Luchina, dime. Confirmo que es la número 12, la que estaba quejando justamente el calambre, tiene el balón ahora. Perfecto, según nuestra planilla, Yanela Díaz, la número 12, va a recuperar, ahora, cuidado, el pase para Cinti, quiere su gol Cinti, ya no, la pelota, por un costado, va a llegar, o no, no llegó, no, no llegó, demasiado larga, va a ser servicio de rincón, desde la esquina, para el conjunto merengue, y hasta ahí va a llegar Cinti Novoa, estilo de esquina, Baronek, la elegancia del buen vestir, Baronek, en 37-8 para el final, nos acercamos al final, Universitario esperará al ganador del grupo A, donde van a jugar en breve Alianza y Partizan, y de esta manera conoceremos a su rival, por la final de esta zona Milagros, que va a ser a partido único, ¿cierto? Así es, a partido único, imaginamos nosotros que en los primeros días, o la primera semana del mes de diciembre, se debe estar jugando esta final, como ya decíamos, partido prácticamente resuelto, por parte de Universitario de Deportes, así es que simplemente va a esperar nada más, al ganador de la otra llave. Perfecto, entonces, las miradas centradas, en lo que está ocurriendo en la videna, y también, ya se prepara la barra aliancista, para alentar a las jugadoras de este equipo, que van a ser protagonistas, con el conjunto de Partizan, nosotros, y todo el equipo, que algunos ya se trasladaron, fueron adelantándose, empezaremos a partir de la 1 con 30, la transmisión de la finalísima de Copa Perú, desde el Miguel Grau del Callao, atención, que recupera a Cindy Novoa, le pasa a su compañera, ahí está Scarlett, va Scarlett, controla bien Scarlett, quiere remate Scarlett, bien a dos manos, controla la situación, Nicole Vázquez, ahí está Nicole, la sacó de manos Nicole, en campo propio todavía, intenta gestionar, regresa Scarlett, la 8, el ataque de JC, Spurger, atacan 3, y defienden hasta 5, 6, es que llegan ya sin fuerza, las jugadoras de JC, instantes finales del partido, en 39 casi, les pregunto, o les voy preguntando, compañeras, Luchina, Milagros, para ustedes, quien ha sido la mejor jugadora del partido, contigo Milagros, a ver, bueno, yo creo que tengo varias, por Universitario, tienes un podio entonces, si, por Universitario Deportes, me atrevo a decir, que la número 6, Stephanie Espino, porque, lo que juega esta chiquita, es realmente impresionante, se come toda la mitad de la cancha, reparte para sus jugadoras, cuidado, volaba Carlita López, que volada, sacó la, mira que no ha tenido trabajo, le han dado trabajo recién, en el minuto 40, a 5 del final, la primera, te decía Milagros, no había contabilizado, una siquiera, llegada de cara al arco de Carla, es la primera del partido, es la primera, y la sacó el córner, luego de esta, vamos Coluchina, atención, va a servirse de rico, la primera, en 40, Yanina Díaz, la que se quejaba, de un dolor, fue la que remató, sorprendiendo casi, a Carla López, que sacó muy bien, esa manito, para ahogar el grito de gol, es, exacto, tal cual, como lo describe Milagros, tiro de esquina, de pierna zurda, vamos a ver, primer palo, se va cerrando, hay un rebote, cuidado Carlita, la despejaron, ahí nos hicieron problemas, va a buscarla, Lía Ceballos, vamos a ver con Lía, la pelota, una falta de Lía, le dejó una caricia, y la van a amonestar a Lía, bueno, la amonestaron, la amonestaron, a la jugadora, del conjunto, de J.C. Spurguer, la falta, sobre Sioxana, hay que, nuevamente, otra vez, la vienen agasajando, continuamente, así, entre esas dos jugadoras, sí, bueno, hoy día, mejor dicho, ahora sí se llevó, la tarjeta amarilla, porque ya, falta repetitiva, la jueza sancionó, ya era merecida, ¿no? Luchina, la jugadora del partido, para ti, compañera. Coincido con Milagros, con Stephanie Espino, que corrió toda la cancha, dio pases de gol, estuvo siempre presente, en el medio campo, y lo que hizo también, Sioxana Canales, ¿no? Que no sorprende, ya la delantera, Universitario Deportes. Bueno, yo me quedo con Sioxana, porque, aparte de los goles, que son fundamentales, el accionar de juego, que tú, que ha tenido, sinceramente, y no solamente su posición, porque la cambiaron de posición, ha sido siempre regular. Es salida para J. Cés, porque ya lo saben, Somos Uzi, TV, un canal inteligente, el canal oficial del fútbol femenino, y que este domingo, seguimos a todo fútbol, a partir de la 1 con 30, Copa Perú, finalísima, primera fecha de Miguel Grau, del Callao, el balón de punta y arriba, para mandarla, fuera del terreno de juego, la mandaron hasta el azote, hasta las casas aladañas, la mandaron en 42 milagros. Así es, así es, J.C. que no se rinde, al final del partido, ha tenido, una bastante clara, ese remate, que sorprendió, prácticamente, a la portera, a Carla López, pero que, sin embargo, pudo resolver, la diferencia, entre Carla y Nicole, lo que decíamos, ¿no es cierto? Bien plantada, Carla López, sin embargo, Nicole Vásquez, ha tenido unas de cal, y otras de arena, ¿no? Tres bloopers, prácticamente se ha comido. Más de lo último, pero, la diferencia está, claramente marcada, milagros, atención, Carla, solo ha estado espectadora, todo el partido, y la única que tuvo, estuvo atenta, atención, no podemos decir lo mismo de Nicole, lamentablemente, no ha tenido un buen partido, suele suceder, el ataque de JC, que quiere el de honor, vamos a ver, va a ser marcada ahora, la tiene, la domina, la pisa, ya no, se le acabaron las ideas, lateral, se acaba el partido, amigos, amigos, que están en sintonía de UCI TV, en sus diversas plataformas, UCI, un canal inteligente, el canal oficial del fútbol femenino, transmitiendo desde la Videna, la tercera y última fecha, de la fase de grupos, del campeonato nacional, tiro libre ahora, para JC Sporger, apenas terminó el partido, vamos con Luchina al ras del campo, para las entrevistas, con los protagonistas, con las protagonistas de uno y otro conjunto, imagino que de universitario, JC tendrás pocas ganas de hablar, atención, que se va a producir la pelota detenida, tiro libre desde un costado de la cancha, sector izquierdo, para ser más precisos, tiro libre, en menos de dos minutos se acaba, si así lo cree conveniente, la juez, la FIFA, Milagros Arruela, otra vez, vamos a ver, ya pitó la señorita, árbitro del compromiso, de pierna zurda la va a mandar al área, vamos a ver, que sale de esta, va a venir el centro, Amparo, se va cerrando, el despeje de Cindy Novoa, la buscaba, cuidado, Espino, la mejor jugadora, elegida, de este partido, junto con, y también hay muy de cerca, Joxana Canales, va a despegar, cuidado, la marca oportuna, la saquera del conjunto Merengue, por un costado del campo, va a reponer, JC, en lo que puede ser la última jugada, les cuento, vamos a llegar al minuto 90, según nuestro cronómetro, atención, pero el cronómetro oficial siempre lo tiene el árbitro, la juez del partido, la señorita Milagros Arruela, tiro de esquina, la última, para JC Spurguer, UCI TV, un canal inteligente, el canal oficial del fútbol femenino, y hoy, transmisión a todo fútbol, transmisión extraordinaria, de Miguel Grau, con la finalísima, de Copa Perú, vamos a ver, se toma su tiempo, levanta el brazo, vamos a ver si despega el balón, si lo hizo, primer palo, viene el rechazo, golpe de cabeza, por un costado, después de esta, creo que la termina, atención, domina, y controla el juego, ahora, la jugadora, Erika Mantari, se apoya en su copa, y va a girar, que pasó, posición adelantada, creo le cobran ahí, regresaba de la posición, en todo caso, Janina Díaz, la número 12, sí, correcto, arranca Cindy Novoa, qué bien la hizo Cindy, cómo la cubre, cómo la cuida Cindy, ahí está Cindy Novoa, se termina el partido, para ahora, Espino, ahí está Espino, el rebote le quedó, atrás para si, Oxana, va a rechazar, esto se termina, en cualquier momento, va a haber final, va a recuperar, ahora, Nicole, Nicole se apoya, en su compañera, sin embargo, cubre bien, por ese lado, qué bien, esta pequeñita, Wendy Rivera, muy bien, muy bien Wendy, brazos arriba, no hay tiempo, para más, se terminó el partido, atento, vamos, vamos brevemente, con Luchina Paricio, en el campo, y las palabras, de la protagonista, que tenemos poco, para despedir la transmisión, adelante Luchina, mientras Luchina, se acerca, la protagonista, ya nos avisará, comentarios finales, creo milagros, está de más, redundar en lo ya, acotado durante la transmisión, un claro dominador, un claro ganador, cinco goles fueron suficientes, así es, en realidad, JC nunca encontró, la brújula, nunca encontró, la fórmula, para poder hacerle daño, a este universitario, de deportes, adelante Luchina, me encuentro con, Sioxana Canales, que ha sido, figura del partido, Sioxana, era el partido, que esperaban, considerar el resultado justo, la verdad que, sentíamos que era, un partido difícil, para mí sí, porque, poco mi equipo, y la verdad, muy contenta, que se haya dado los resultados, pero creo que, cada equipo es ganable, ahora, justamente decías, es duro meterle, un gol a tu ex equipo, si vale, si, si es duro, porque, que pasó, parece que alguien, este chicos, alguien, se ha caído, una de las chicas, de universitario, allá, está, que pasó, una jugadora desmayada, si, y está la asistencia médica, a ver si Luchina, nos da mayor detalle, si estás por ahí cerca, a ver, ahora me acerco, perfecto, bueno, una jugadora, lamentablemente desvanecida, milagro, o sea, y eso preocupa, si no logramos apreciar, quién es, los paramédicos, ya están en la cancha, pero ya están entrando, por supuesto, la asistencia médica, y se acercan por ahí, las jugadoras de universitario, es verdad, es, 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 Aranza Vega, la que, está, este, la que está sentida, parece que, se ha descompensado, no, efectivamente, jugar en este campo, es bastante duro, sobre todo, porque cuando el sol pega, te quema mucho, te quema mucho esta cancha, así que, es un detalle, no menor, que cuando se juega un partido, a esta hora, me parece que, que debería haber un tiempo de, un receso, como para poder, hidratarse, chicos. Sí, creo que tiempo de hidratación, si estás fuera, yo creo que esta situación, ha distraído a todas, si tienes alguna más, nos confirmas, alguna protagonista más, Luchina, si no, ya, me encuentro aquí, con Stephanie, Stephanie Vázquez, Stephanie, qué tan duro fue, fue este encuentro, felicitaciones por el triunfo. Gracias, gracias, sí, fue un partido complicado, pero felizmente, sacamos el resultado adelante, ahora, estamos preparados, para la final, que ese era el objetivo principal, clasificar a la final. Espera a un rival, que sale en el siguiente partido, puede repetirse un clásico, cuánto esperan que sea así. Es lo más probable, la verdad, creo que, ambos equipos, tenemos una gran plantilla, así que, pero igual, en los partidos en el fútbol, no se sabe, ayer, por ejemplo, en el partido de River, Flamengo, estaba ganando River, y ganó Flamengo en tres minutos, así que no se sabe, el fútbol es así, así que vamos a esperar, a ver, con quién nos toca jugar la final. Qué indicaciones te dio el técnico, normalmente, te vemos a veces jugando por banda, esta vez se tocó de central, en cuál, te sientes más cómoda, en todo caso. Ah, yo me siento más cómoda, de jugando por la banda, porque tengo la opción, de llegar al arco, pero bueno, el técnico es el que decide, y nada, si me toca defender, de bat central, lo voy a hacer. Y dale U, y dale U toda la vida. Gracias Luchina, ahí tienes alguna más, a tu espalda creo, está Cindy, por ahí vemos a, a la arquera también, que no ha tenido trabajo. A ver, estoy acá con Eben, pisango, en este momento, le voy a robar un minuto, un minuto, Eben, dame, estamos en vivo para UCI, ¿cuánto costó, este retorno a universitarios? Sabemos que has estado, un poco sentida, y bueno, el resultado, felicitaciones, ¿no? Sí, pues de nuevo, volver a las canchas, un poquito, ¿no? O sea, poco a poco, pero nada, creo que las que entran, las onzas titulares, y la suplente, creo que estamos preparadas, para esto, ¿no? Hemos venido entrenando, todo este año, y es lo que se resulta, en el campo, ¿no? Ahora, esperan a un rival, que puede ser, que sale entre Alianza Lima, y Partizán, ¿ya se imaginan que puede ser? ¿Se imaginan ya? ¿Te ves jugando, tal vez por ahí, ante Alianza Lima, nuevamente? Sí, sí, creo que Alianza, se ha reforzado bien, Partizán es un buen equipo, también, ¿no? JC también, es un buen equipo, ¿no? Por algo no han llegado, también, a la final, ¿no? Y sí, creo que cualquiera de los equipos, sea Alianza, Partizán, que pase, creo que va a ser un buen rival. Ahora, algo que suma mucho, justamente, para este triunfo, también es el apoyo de la hinchada, ¿no? ¿Qué decirle al hinche crema? No, que siempre, ellos siempre están apoyando, desde el comienzo, siempre han estado ahí, en este sol, en donde sea, siempre están ahí, creo que también, nuestra familia, los amigos, y eso, eso es bonito, ¿no? Porque el fútbol femenino, hoy en día, está creciendo bastante, ¿no? Dale, te agradezco, bueno, fueron las palabras de Eben Pizango, para UCI, en vivo, chicos, los dejo por ahí, a Richi y a Milagros. Excelente trabajo, Luchina, como siempre, te cuento que Aranza Vega, ya se puso de pie, ya se está retirando, por sus propios medios, fuera del terreno de juego, felicitaciones Luchina, como siempre, excelente trabajo, nuestra compañera, ella, lo conoce absolutamente todo, casi del fútbol femenino, así es, realmente. Al igual que, usted Milagros, un placer haber compartido, transmisión, de hecho, nos conocemos en los inicios, justo aquí, mirá que coincidencia, en el fútbol femenino, y nos volvemos, a reencontrar, ahora, ya, nuevamente, en esta etapa, en el campeonato nacional. Así es, para mí, realmente un honor, un placer, poder compartir transmisión, con todos ustedes, amigo Richi, como tú decías, nos conocemos, hace muchísimos años, trabajando fuerte, por el fútbol femenino, esta vez, por el fútbol femenino peruano, y con Luchina Paricio, también, por supuesto, en las canchas, y fuera de ellas, también, así es que, invitarlos, para que sigan, en la programación, de UCI Noticias, y sigan, en la Copa Perú, todos los programas, que tiene, por supuesto, UCI Noticias, y una transmisión más, de repente, el próximo domingo, vamos a tener, nuevamente, un clásico, no sé si el próximo domingo, pero sí, hay que esperar, un poquito, para ver, cuándo programan ese partido, la final, prácticamente, de esta etapa regional, que como ya decíamos, va a tener, al campeón de esta zona, que va a participar, de la etapa nacional, el placer de siempre, milagros, Luchina, compañeras, vamos a despedir, esta transmisión, un domingo, a todo fútbol, que, Gracias.